Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Aquí les dejo una nueva novela. Espero que les guste. No olvides dejar tu hermoso like y comentar. También suscríbete a mi canal. Gracias por su apoyo. Signosis. Este es un mundo donde coexisten la civilización y el salvajismo, la rudeza y la gracia, la bandera del esqueleto ondea, el olor a pólvora persiste, aquí hay monedas y mosquetes. Aquí hay mujeres y ron. Navega. Hacia la libertad. Comenzamos. Capítulo 1. El aire estaba lleno de olor a humedad, decenas de barcos de madera de varios tamaños estaban amarrados en la orilla del puerto no muy lejos, y muchos tipos con tulevantes de marinero envueltos alrededor de sus cabezas gritaban como hormigas, yendo y viniendo. Después de un tiempo, todos los bienes robados se llevaron o se agotaron, y los piratas que regresaron con sus recompensas se pabonearon en la ciudad portuaria para disfrutar de la felicidad de la vida o la muerte ebrios. Este es el puerto de Tulouis, un famoso puerto pirata, un buen lugar para que los piratas vendan sus bienes robados. Port Louis está ubicado en la parte sur del continente occidental. Tiene varias rutas comerciales que conducen a todas las partes. Inumerables hombres de negocios de corazón negro que son codiciosos de ganancias se sientan aquí. Cada vez que un barco con una bandera negra de una calavera está amarrado, será como un gato pescador. Quitará todas las cosas valiosas y buenas a precios bajos, y luego las venderá tierra adentro a precios altos. Los piratas tienen prohibido saquear en Porto Ulouis. Esta es una regla establecida por todos los piratas. Después de todo, si los comerciantes son saqueados aquí, no volverán. Si los comerciantes no vienen, ¿a quién venderán los piratas sus bienes robados? Hubo un sonido de llamadas de gaviotas no muy lejos, y la brisa marina sopló, con un aliento salado, rompiendo las llamadas de las gaviotas, extendiéndose lejos y pasando a los oídos, había dos más tirados en la orilla del mar. Del chico que cantaba, vestían ropa hecha jirones, se apoyaban en la playa, maldiciendo algunas palabras de vez en cuando. Parece que no sacaron ningún beneficio de salir al mar esta vez, porque los verdugos que regresaron con mucho dinero ya han tenido muchas monedas de plata y ahora están disfrutando de la dulzura del ron y el calor de las mujeres en el pequeño pueblo de Porto Ulouis. Alguien está tan aburrido que se acuesta en la playa y canta. Somos piratas, fieros piratas, sostiene una botella de vino en su mano izquierda y joyas en su mano derecha. Somos piratas, habilidosos piratas, hermosa niña, ven a mi abrazo. Somos piratas, piratas libres, bajo el estantarte de la calavera, trabaja duro para sobrevivir. Somos piratas, no hay pirata del mañana, nunca hay un final, pirata errante, los dos cantantes barbudos no se dieron cuenta de que un niño los miraba debajo de un cocotero no lejos de la playa. El niño vestía ropa hecha de lino, sostenía un gran coco en su mano, y un tubo de tallo hueco de alguna planta desconocida estaba insertado en él. El niño respiró hondo e hiposatisfecho, mirando la costa no muy lejos. Barco balanceándose junto con el mar, mirando el mar ilimitado sin límites, hay una mirada de anhelo en sus ojos. Su nombre es Andy, al menos durante los últimos diez años, ha sido llamado por este nombre. Andy olfateó, recogió unos cocos atados con cuerdas de madera y caminó hacia los dos tipos feroces. ¡Oh, qué vi! Un hombre pequeño con cabello negro y ojos negros. Un hombre grande con barba que estaba cantando obviamente estaba muy atento, Andy fue descubierto por él apenas había caminado unos pasos, el hombre grande empujó a su compañero que estaba tomando el sol y gritó en voz alta. Des, mira. Es un oriental. Des, obviamente estaba impaciente y estaba de mal humor, por lo que es lógico pensar que debería estar disfrutando del ron en lugar de cantar mientras observa el mar. Desmiró a Andy y maldijo. Vaya, será mejor que te alejes de aquí o ten cuidado con tu trasero. John, déjalo escapar. ¡Qué grosero! Estoy más interesado en ti y en el barco. Andy gritó y tiró el coco en su mano. John atrapó el coco, lo miró y descubrió que estaba completamente cocido. Con un ligero golpe con el dedo, hizo un gran agujero en la dura cáscara del coco, tomó un sorbo y lo aplastó. Es aburrido, todavía es lang. El ron es mi apetito. Chico, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No tienes miedo de que te atrapen y te vendan? A juzgar por tu apariencia, Aizazi te vendió, ¿verdad? John miró a Andy, que se había acercado, y su apariencia inofensiva hizo que se relajara un poco. Aizazi es un lenguaje entre piratas, refiriéndose a aquellos que venden esclavos humanos en el mar. Aunque también hay personas de la raza amarilla en el continente occidental, la mayoría de ellos se encuentran en el norte y el este del continente, y el número es muy pequeño, y la mayoría de ellos son barcos mercantes o piratas secos. Este mundo está dominado por océanos, con decenas de miles de pequeñas islas y cuatro continentes, y los barcos se utilizan para viajar. Esto también dio a luz a una profesión atractiva en este mundo, la de piratas. Los piratas no se refieren específicamente a aquellos que saquean barcos mercantes, porque hay innumerables tesoros secretos en el océano, y muchas personas salen al mar espontáneamente para explorar tesoros, pero lo que obtienen no se lo entregarán al imperio, que también hace el imperio envía frenéticamente a todos los barcos armados privados que no son de la marina y que son barcos mercantes registrados que se llaman barcos piratas. Soy de Port Louis, no me vendieron, gritó Andy, riendo repentinamente, ¿ustedes son los marineros de ese gran barco? ¿Por qué no beben? ¿Es porque el capitán los castigó por ser vagos? El rostro de John se puso rojo, sintió que el pequeño que estaba frente a él se estaba burlando de él, resultó ser gente en el puerto pirata, tú, pequeño, nos subestimaste, éramos dirigidos por el gran capitán, pero cazados en el mar infinito. Una ballena ris. Andy se sorprendió un poco cuando escuchó esto, sabía que no todos los piratas podían encontrar un barco mercante. Por lo tanto, muchos piratas salen al mar principalmente para cazar todo tipo de peces raros o encontrar tesoros. Por supuesto, si se encuentran con barcos mercantes débiles, definitivamente tendrán que botar. ¿Las ballenas grises, no son grandes? Escuché que las ballenas son grandes. Los ojos de Andy mostraron sorpresa, y su tono era un poco emocionado. Por supuesto, pequeño, nunca puedes imaginar lo grande que es. John estiró las manos al máximo, con una mirada exagerada en su rostro, la ballena gris que capturamos tenía casi 20 metros de largo y casi 30 toneladas. La ballena gris promedio mide solo unos 10 metros de largo, y es muy probable que el tipo grande de 20 metros sea una bestia marina casi legendaria de una estrella. Los barcos piratas que pueden cazar bestias marinas de una estrella casi legendarias no son desconocidos. Es solo que Andy no conocía el barco que no estaba muy lejos. No había bandera en el barco, y la estatua de la cabeza con el nombre tallado y la identidad estaba en el otro lado, y Andy no podía verlo claramente. ¿30 toneladas? Los ojos de Andy se abrieron, ¿cuánto tiempo llevará terminarlo? Oye, ¿quién te dijo que era para comer? Desde ya no podía acostarse, parecía que charlar y zanfarronear con este pequeño que nunca había visto el mercado sería un buen pasatiempo. Tal vez a los nobles ricos les gustaría comer esta cosa apestosa, pero a los alquimistas codiciosos les gusta más. Esos viejos diabólicos, aceite de ballena gris, huesos, pieles de pescado. Incluso los muertos vivientes pueden transformarse en todo tipo de cosas mágicas en las manos de un alquimista. Entonces, ¿lo vendiste por un gran precio? Andy obviamente sabía lo que era un alquimista, así que no preguntó mucho. Por supuesto, nuestra diosa de la desesperación es el más gratificante de todos los barcos. Ya que eres de Port Louis, oye, muchacho, ¿has oído hablar de la diosa de la desesperación? ¿Y deberías conocer a ese viejo codicioso Brin? Por supuesto que sé que es un alquimista de Port Louis, una figura muy poderosa. Andy miró a los dos hombres grandes, y luego miró al gran barco que estaba estacionado no muy lejos, y la emoción en sus ojos era aún más fuerte. La famosa diosa de la desesperación es un barco pirata que se puede llamar un número en este tormentoso mar. Andy, el pirata, ha fijado su objetivo en este barco, y quiere ser parte a este barco. Oye, lo matamos con fuerza, nuestro capitán vendió esa gran ballena por doscientas monedas de oro, y el viejo también prometió hacer un retrato de la cabeza de un cráneo de ballena para nosotros gratis. Y somos generosos el capitán nos da a los hermanos tres monedas de oro a cada uno. Doscientas monedas de oro son sólo una fracción, y lo más caro es la estatua del barco. Las cosas que se les ocurren a los alquimistas tienen habilidades misteriosas e impredecibles. Tres monedas de oro, eso es mucho. Como el bar pirata más grande de Port Louis, el ron más barato y popular, un vaso grande sólo necesita una moneda de cobre, mientras que la mujer más bella y sexy del burro el pirata de Port Louis sólo necesita una moneda de plata. Puedes abrirla a graciosas piernas de buena gana. Ya que han ganado tanto, ¿por qué no van a un bar a beber? ¿Por qué no van y se relajan con algunas chicas con traseros grandes? Tal vez fue más interesante escuchar a la chica culona de la boca de Andy D. Si John se miraron y se rieron. Oye, hace unas horas éramos ricos con tres monedas de oro, pero después de participar en la apuesta organizada por el contramaestre, nos convertimos en pobres con sólo unas pocas monedas de cobre. John se reía y reñía, pero no había descontento con su apariencia, así son los piratas, caminando entre la vida y la muerte, y viendo muchas cosas. Lucharán por monedas de oro, pero también admitirán generosamente que han perdido. Si yo fuera el contramaestre y ganara tanto, al menos te invitaría a una copa de brandy dorado. Andy está hablando de una bebida más cara en el bar, que se puede cambiar por unos vasos grandes de ron. Por supuesto. John sonrió. De hecho, nuestro contramaestre es igual. Nuestros hermanos han ido a la ciudad portuaria a comprar suministros. D. Y yo sólo estamos aquí para cuidar a nuestro bebé. Creo que no pasará mucho tiempo. Antes de que el contramaestre caiga algunos barriles de ron y carne dorada asada, bebamos lo suficiente a bordo. D. También se rió en cooperación, lo que hizo que Andy se sintiera un poco avergonzado. Sabía de qué tesoro estaba hablando John. Decenas de metros de gigantes, la diosa de la desesperación, amarrados no muy lejos. La longitud del bergantín varía de 20 a 50 metros, y este despide es obviamente el tipo grande entre ellos, ni siquiera inferior al promedio de los veleros de tres mástiles. Los piratas ven que siempre habrá cosas negras y negras, por lo que mantendrán una distancia segura cuando atraquen barcos, pero aún dejarán atrás a algunas personas y cuidarán su sustento. Andy sabía que, aunque sólo había dos personas en la playa, me temo que había varios tipos así en el bote. ¿Puedo unirme a ustedes? Anhelo una vida aventurera en el mar, libertad y novedad. Andy pensó por un momento y dijo tentativamente. ¿Tú? Pequeño, dime cuántos años tienes. Deserrió, era tan fuerte como un toro, y su palma tan grande como un abanico pellizcaba el delgado brazo de Andy, no puedo decirlo, se ve delgado, pero es un poco fuerte. Tengo 16 este año, y ya soy un hombre joven. Andy dijo con firmeza. ¿16 años? No es demasiado joven. Parece que estuve a bordo a esta era. Han pasado 20 años en un abrir y cerrar de ojos. Aparentemente pensando en algo, John suspiró y le dijo a Andy. Regresa, los piratas no se ven tan majestuosos, aún eres joven, no preocupes a tu familia. Yo y Andy abrió la boca, pero no dijo nada. Desonrió y agitó la mano, regresa, el mar es agradable, pero no es tan suave como crees. Al ver que los escasos piratas salían de la entrada del pueblo, algunos de ellos estaban sacando provisiones llenas y docenas de barriles de ron, y la dirección era por aquí. El niño sabía que los piratas de la diosa de la desesperación habían regresado, y el resto lo siguiente que debe hacer es pasar la noche en un bar o en un burgel. Tengo que irme ahora. El niño estaba un poco reacio a separarse, pero también sabía que tenía que irse, se puso de pie, se palmeó la arena en las nalgas y el niño corrió hacia el pueblo. Des, ¿dices que está destinado a seguir nuestro camino? John levantó un puñado de arena y dijo débilmente. Es como nosotros. Tiene la misma curiosidad que nosotros y está destinado a correr riesgos en el océano. Sin embargo, su cuerpo parece ser un poco débil. Incluso si se convierte en un pirata, no podrá subir. Nuestra diosa de la desesperación. Desonrió y se levantó para encontrarse con sus compañeros. Oigan. Malditos bastardos. Denme un trago. Me muero de hambre. Bajo el sol poniente, las mareas del mar azotaban la costa de vez en cuando, y los ocupados marineros llevaban las provisiones a bordo, lo que era la garantía de que flotarían en el océano el próximo mes. Ciudad portuaria. Caótico, sucio, parece que no hay buenas palabras para describir el pueblo en este momento, después de todo, acaba de llegar, o es un grupo de rudos y salvajes piratas que lo visitan. Los niños movían entre la multitud, esquivando ocasionalmente una botella de vino vacía que volaba de la nada, escuchando a los piratas cantando, peleando, chocando vasos y las risas y gemidos de las mujeres, por supuesto, de vez en cuando había disparos de mosquete. Oigan, malditos bastardos. Quieren hacer una fortuna. Quieren mucho oro. Quieren explorar el océano. Únanse a nosotros. Un pirata gritó con fuerza, rodeado por un grupo de marineros. El niño lo miró, y al lado del pirata había una tabla de madera podrida que fue recogida de algún lado, con el número de surf escrito torcido. Un barco pirata inaudito, mucho menos conocido que la diosa de la desesperación. El niño no se sorprende, todos los días hay barcos piratas reducidos para reclutar marineros, caminó hacia el bar más grande del pueblo, aunque es el bar más grande, sigue siendo el mismo, y los rastros húmedos dejados por la humedad. Una bandera de calavera negra cuelga en el exterior del bar, que es un bar dedicado a los piratas. El chico que no se ha acercado huele una intoxicación fuerte, dulce, suave y embriagadora. Este es el sabor único del ron. Debajo del ron, también hay un olor a barbacoa babeante. Ya sabes el sabor, está dorado al horno, crujiente, manjar que se derrite en la boca. El sonido de gritos y risas provino de la barra, y también se suprimieron los gemidos y gemidos bajos. La puerta de madera estaba abierta. Después de todo, era el momento más caloroso para el negocio del bar. El chico se paró en la puerta y sintió las olas de calor que venían frente a él. Con una sonrisa en los labios, entró. A pesar de que la lámpara de aceite estaba encendida en el bar, todavía estaba muy oscuro, decenas de cuerdas colgaban del cobertizo de madera abajo, que estaba cubierto con todo tipo de cosas extrañas, copas de vino, botellas de vino vacías, corchos, conchas, secos sucursales, todos estos seres cuelgan a los piratas antes de que se vayan, y son inútiles, pero son sólo para su tranquilidad. Barriles de roble en mal estado están esparcidos por todas partes en el bar. Algunos piratas borrachos sostienen los barriles y se ríen tontamente. Hay algunos hombres fuertes alrededor del bar, mostrando hospitalidad a la propietaria del bar, sonriendo para la propietaria, sin dudarlo. Las monedas de plata en su bolsillo. Decenas de mesas bajas y pesadas están rodeadas de piratas, algunos beben, otros juegan, discuten de vez en cuando, y algunos incluso se rompen botellas en la cabeza, causando una pequeña conmoción. Los piratas aquí están todos vestidos de la misma manera, con barbas o calvos, los que tienen pañuelos marineros rojos o negros, caras sucias con marcas de tiempo, ropas de limo andrajosas y sucias. Hay muchas campanas y piezas de cobre colgando de su cintura, una espada afilada y una pistola de chispa oculta en su cintura, su cabello y barba están trenzados, y se cuelgan cuentas de vidrio o conchas de colores, pero la esencia del desorden aún no se puede cambiar. Todos estaban sumergidos en Ron y mujeres, a nadie le importaba este pequeño que acababa de entrar, sólo la dueña lo vio. La propietaria es una maravilla rubia, viste ropa ajustada reveladora, su pecho está lleno y atado, revelando un blanco como la nieve, como si estuviera a punto de estallar, la propietaria sonríe y envía a los piratas a su alrededor con unas copas de ron. Saludó al pequeño. Andy, ¿qué estás haciendo? El bar está muy ocupado hoy y todavía se te está acabando. Sólo voy a salir a ver, Ana, no puedes limitar mi libertad. Ay, pequeño Andy, te compré de un pirata grosero y codicioso con una moneda de plata. Te saqué del mar de la miseria, así que tienes que escucharme. Así es, el pobrecito Andy fue vendido aquí por la escoria del mar. Sabía su identidad. Su padre era el gran rey pirata del mar de Raksasa Oriental, y cuando estaba en un barco para ver a su padre, se encontró con el Imperio Anabal. Ataque, su barco explotó, se encontró con una banda de piratas mientras navegaba a la deriva en un tablón, y fue vendido aquí desde el lejano oriente. Andy sólo recordaba vagamente estas cosas, e incluso él se preguntaba si era su propia especulación. Después de todo, era demasiado joven en ese momento y habían pasado 10 años desde que lo vendieron aquí. Más tarde, después de las investigaciones, parece que el famoso rey pirata Raksasa en el este fue capturado por la Marina Real del Imperio Tenglón, tal vez fue ahorcado, tal vez fue encarcelado de por vida, en resumen, se retiró del gran escenario del océano. Andy tiene sangre de pirata y está destinado a estar en el mar. Hace 10 años, un pirata grosero trajo al pobre pequeño Andy a tierra. El sonido de aullidos y llantos atrajo la atención de Ana. Ana era la señora mayor de este bar en ese momento. Todavía tenía algo de dinero y se parecía a la chico encantador, así que compré al niño con una moneda de plata. Está bien, está bien. No he vuelto aquí. No es necesario que siempre recojas esa moneda de plata. Andy agitó la mano, cogió hábilmente un pequeño vaso de ron en la barra y se lo bebió de un trago. Una moneda de cobre, gracias por su patrocinio. Ana parpadeó, frente a su palma blanca y profunda. Solo tomé un pequeño trago, hombre de corazón negro. Descuérmelo de mi salario. Pobrecito Andy, tengo que recordarte una realidad cruel. Comes y vives conmigo, así que tienes que trabajar para mí gratis. No te pagan. Al ver el rostro sin palabras de Andy, Ana sonrió aún más, señaló su rostro y se inclinó hacia adelante suavemente. El blanco como la nieve era aún más asombroso, como si estuviera a punto de estallar. Andy estaba impotente y besó suavemente la cara de Ana. Muy bien. ¿Quieres un trago? Mi querido Andy. Los dedos de Ana se deslizaron por sus labios rojos y tocaron suavemente. Quiero estar aquí esta vez. U leyendo www.woucansu.com A Ana le gusta mucho molestar a este pequeño. En sus huesos, hay un encanto sutil que tienen las personas orientales. A Ana le gusta el Andy que la molestaba cuando era niña, pero Andy ha crecido en los últimos años y parece estar intencionalmente alienándola. Entonces, la atrevida Ana siempre aprovechaba algunas oportunidades especiales para hacer algo que hiciera que este pequeño se sonrojara. Andy negó con la cabeza, dejó la copa de vino, se lamió los labios, asegurándose de no dejar caer una gota de vino, no lo beberé más. Ana levantó las cejas, se sirvió un vaso de ron, lo agitó varias veces y tomó un sorbo lento, bueno, desearía que el mar no muy lejano estuviera hecho de este ron. Un pirata no muy lejos también repitió, ese es realmente un océano como el cielo. No creo que ningún marinero pueda rechazarlo. Incluso el pequeño Andy resopló, mostrando una mirada de anhelo en su rostro. Por cierto, Ana, tal vez me vaya en unos días. Andy pareció pensar en algo, miró a Ana y dijo con tristeza. ¿Un, qué? ¿Te vas? Ana todavía disfrutaba del ron, se sorprendió cuando escuchó esto y miró a Andy con nerviosismo. No. ¿A dónde vas? Te compré con una moneda de plata. Nadie puede llevarte sin mi permiso. No seas así, Ana, cuando sea grande, quiero salir. No, incluso planeo entregarte esta taberna. ¿Cómo puedes irte? Ana parecía aterrorizada, su mano que sostenía el ron seguía temblando y gritaba histéricamente. ¿Me vas a dejar ser ese maldito pirata? Toda la taberna estaba en silencio, a excepción de algunos tipos borrachos que estaban un poco sobrios mirando a Ana con malas expresiones. Oye, pequeña, parece que estás muy insatisfecha con nosotros. No sé de dónde salió una voz, pero era la idea unificada de los grandes borrachos. Ana ha estado en este puerto pirata durante tantos años, por lo que, naturalmente, no le teme a nada. Levantó las cejas y dijo con voz fría. Malditos, ¿no pueden el ron y la barbacoa detener sus bocas? ¿Qué? ¿Quieren un poco de pólvora? Ana sacó un mosquete de pedernal del cinturón del muslo debajo de la barra y lo golpeó con fuerza sobre la mesa. Este es un mosquete de un solo cañón. En esta era, este tipo de mosquete es muy común. Básicamente, los piratas estarán equipados con uno o dos para disuadir al enemigo o darle un fuerte golpe antes de la batalla. Un mosquete solo tiene una bala y tarda mucho en recargarse, por lo que si no eres un buen jugador de armas, solo tendrás un disparo, pero este disparo es primitivo pero poderoso. Sin embargo, el arma de Ana obviamente no está en este rango. El bar pirata tiene una historia de cientos de años en Port Louis, y algunas personas incluso dicen que cuando el primer pirata pisó este puerto, el bar pirata ya existía. Transmitido, el bar pirata naturalmente tiene sus secretos. Al igual que el arma en la mano de Ana. Nadie puede ignorar el poder disuasorio que emana del cañón negro de este mosquete. Parece que puede absorber el alma de una persona. No sé si es deslumbrante. Algunas personas pueden ver destellos en el cañón del mosquete desde de vez en cuando luz negra. Esta es un arma mágica. Este mundo nunca ha sido tan aburrido como parece. En el vasto mar, se esconden todo tipo de bestias marinas legendarias. Tienen cuerpos enormes, poderes poderosos y, además, pueden manipular el océano. Y entre los seres humanos, hay un grupo de tipos misteriosos y poderosos que pueden tomar prestado el poder de los elementos, el poder del viento puede hacer que los veleros que fabrican tengan una velocidad increíble, el poder del fuego puede hacer que las armas que fabrican sean más letales, y la cimitarra de marinero hecha por esta gente, sin embargo, lo más aterrador no son estos tipos con magia, sino los magos fríos y viciosos, que están asociados con enfermedades y maldiciones, muertos vivientes y cadáveres, tienen poderes misteriosos que pueden predecirse mediante la adivinación y tienen todo tipo de métodos increíbles. El mosquete de Ana tiene un nombre resonante, Shingyung. Se dice que el tipo que lo hizo intentó derribar una estrella con él, él, obviamente falló, pero es innegable que se trata de un arma poderosa, un arma que puede amenazar a todos los piratas. Justo cuando Ana eliminó a Shingyung, los turbulentos piratas parecieron despertarse un poco. Un hombre con cabello rizado pateó suavemente el trasero de la persona frente a él y lo regañó con una sonrisa. Osos salvajes, no asusten a nuestra bella dama. Ja ja ja, niña, es solo una broma, no hay necesidad de eliminar a un tipo así. Hermanos. Beban. Los piratas vuelven a estar ocupados, los camareros del bar vuelven a estar ocupados, su trabajo es muy sencillo, toman las monedas de cobre que les entregan los piratas, las rellenan con ron, y tiran monedas de plata si hay ricos, ok, traerán un barril de roble lleno de vino rosado. Ana, eres demasiado descuidada. Sabes que mucha gente está jugando con eso. Andy miró a su alrededor durante una semana y descubrió que varios chicos miraban a Shingyung en la barra de vez en cuando sin dejar rastro, con expresiones codiciosas en sus ojos. Había mucha gente luchando por eso antes, pero ahora están todos muertos. Ana dijo con indiferencia, pero aún así volvió a poner a Shingyung, el cuerpo de la pistola fría estaba contra su muslo, lo que la haría sentir su existencia en cualquier momento. Ana, debo irme. Cuando regresé, vi que había barcos piratas reclutando marineros y, lo más importante, la diosa de la desesperación también estaba estacionada en el puerto. El puerto pirata da la bienvenida a nuevos huéspedes todos los días, algunos son piratas y comerciantes que han desembarcado en la costa, y algunos son marineros que buscan ganarse la vida. Muchos barcos piratas experimentan desgaste. Después de todo, es un negocio de lamer la sangre, y la muerte es algo común. Por lo tanto, los piratas reclutarán marineros que estén satisfechos con ellos para abordar el barco y convertirse en sus socios. También hay muchos marineros con sueños de hacer una fortuna o emprender una aventura y unirse a un barco que le guste. Andy, ¿qué tipo de barco pirata reclutará marineros? Los débiles, los muertos. No permitiré que te unas, Ana negó con la cabeza y se rió de nuevo, además, parece que tu fuerza no permitirá que el famoso pirata barco como la diosa de la desesperación te ve. Ana jugó con la copa de vino en la mano y dijo con confianza. Tu habilidad con la espada y tu puntería no parecen ser sobresalientes, ¿y sabes algo sobre navegación? Al menos mi agua es buena. Crecí en el mar. Andy ha estado en Port Louis durante 10 años y su agua es mejor que cualquier pez en el mar. Pero las habilidades con la espada de Andy en realidad no son malas. Durante 10 años, ha estado practicando algún tiempo en la playa con ramas todos los días. A los piratas no les importa eso. Lo que quieren es fuerza, como yo. Ana inclinó la cabeza y dijo con algo de orgullo, su puntería es muy buena, es una mosquetera calificada y su manejo de la espada no es malo. Entonces ve conmigo, lo sé, también tienes curiosidad por el misterioso mar, ¿no es así? Andy dijo en un tono seductor, piénsalo, deja que tus huellas se extiendan por los mares del mundo, deja tus propias leyendas allí, colecciona todas las bestias marinas legendarias y conviértete en una generación de reinas piratas, Ana, ¿qué te parece? ¿En vivo? Incluso si voy a ser un pirata, no puedes ir. Mi bar todavía necesita a alguien que lo administre. Por supuesto, Ana anhela una vida así. Después de todo, su ídolo es la reina pirata del mar de cristal, la capitana de la espada y la rosa, Daphne King. Una mujer que aterroriza al océano o uta en su punto como una mujer a cargo de todo un mar. Oh, si la reina pirata de la dama King en el este no es demasiado vieja, puede ser considerada como un ídolo de Ana. Andy se quedó en silencio. Sabía que este bar era el elemento vital de Ana, y Ana solo podía estar segura de que ella o Andy se encargarían de él. El bar pirata fue dejado por los antepasados de Ana, y sus antepasados también fueron grandes piratas. No se sabe si es el rey pirata, pero Andy sabía que llegó a este puerto con un tesoro que fue suficiente para poner celoso al rey. Construyó esto. Par. Por supuesto, estos tesoros no son solo monedas de oro, de hecho, solo hay una pequeña cantidad de monedas de oro. La lluvia de estrellas de Ana es uno de sus tesoros. De todos modos, he tomado una decisión. No. Tu fuerza es demasiado débil. No puedes dejarme mirar el nivel del mar todos los días, pero finalmente recibiste la noticia de que moriste en el mar. Ana negó con la cabeza enérgicamente. Pase lo que pase, ella no estaría de acuerdo. Compró a Andy, era suyo y tenía que estar con ella todo el tiempo. Ana, ¿no crees que es extraño? ¿Por qué estoy siendo tan duro esta vez? Andy sonrió y preguntó suavemente. ¿Por qué? Ana también quería saber que, aunque Andy siempre quiso ser pirata, no parecía expresar sus pensamientos con tanta fuerza. Entiendo el trozo de tela que el viejo Toby dejó atrás. El viejo Toby, un pobre viejo pirata, quedó ciego por haber robado tesoros, del tipo que Ana lo cuidó hasta que Toby se estaba muriendo hace cinco años y le entregó un trapo a Ana. En el trapo, hay un misterio, los ojos de Ana se abrieron, se tapó la boca para evitar hacer un sonido y miró a Andy en estado de shock. Andy y Ana se miraron, y de repente una luz negra brilló en sus ojos, causando que Ana se estremeciera involuntariamente. ¿De verdad, aprendiste brujería? SHH, Andy parpadeó ya sintió levemente. La brujería, también conocida como magia negra, es una fuerza malvada pero poderosa. Las personas con brujería pueden crear enfermedades, maldiciones, zombies y pueden controlar el cuerpo de otras personas e incluso sus mentes. El famoso rey de los piratas del mar del diablo, Barba Negra, y Duarte Titch, es un gran mago. Sus subordinados tienen innumerables zombies y muertos vivientes que no temen a la muerte para trabajar para él. En los mares de todo el mundo, ningún barco se atreve a ignorar a la reina Ana de la venganza. Existencia, que es un rey malvado y sangriento que hace que los piratas teman incluso al viento. Ana se recuperó del shock, su rostro estaba un poco pálido, ¿cómo puedes aprender algo tan malo? Ana todavía se mide, su voz es tan baja que nadie le prestará atención en un bar ruidoso. Es sólo un misterioso poder de no muerto. Lo malinterpretaste. No es malvado, pero la persona que lo usó antes era malvado. No es malvado profanar cadáveres y convertirlos en zombies. Andy, no permito, Andy la interrumpió. Ana, te preocupas demasiado. Me conoces. Incluso si lo aprendo, no me convertiré en ese tipo de mago malvado. Soy muy amable, ¿no? Andy sonrió, y la información en ese rollo de tela es demasiado esotérica, acabo de aprender adivinación y algunas maldiciones simples. ¿Qué tipo de maldición? Son sólo algunas maldiciones simples que hacen que tus extremidades estén adoloridas, débiles, dolores de cabeza y ojos deslumbrantes. Para tranquilizar a Ana, Andy tuvo que mentir. Oh, el gran dios del océano, perdona a Andy, Andy no tuvo la intención de engañar, oró Andy en silencio en su corazón. Ana respiró aliviada al escuchar esto, realmente tenía miedo de que Andy se convirtiera en el tipo de tipo repugnante que se esconde en una túnica negra y juega con cadáveres y enfermedades. Entonces tampoco te permitiré subir al barco. ¿Por qué? Andy se sorprendió y miró a Ana. Es una maldición tal que no puede protegerte en absoluto. Oh, bueno, hay otros, puedo corroer lo que toco, así que no tengas miedo, nadie puede lastimarme. Andy no tuvo más remedio que revelar un poco más de su propio secreto. Eso tampoco funciona. Tienen mosquetes. Si desafortunadamente te golpean, todavía, Ana no estaría de acuerdo sin importar qué. Estaba preocupada. Después de 10 años de compañía, no podía prescindir de este pequeño. Ana, tengo sangre de pirata en mi cuerpo, ya sabes, estoy destinado a navegar por el océano en busca de aventuras. Ana sabía que Andy era hijo de un pirata, pero no sabía que el padre de Andy era el rey de los piratas. Andy tiene un anillo que le dejó su padre. Cuando fue atacado por la marina, la madre de Andy le puso el anillo en la boca, y su madre, que fue separada de él en ese desastre, no sabe dónde está ahora. ¿Dónde está? Tal vez ya muerta en el mar sin fin. El anillo, después de que el pequeño Andy fuera rescatado por Ana y tuviera una gran comida, fue devuelto con éxito a su mano. Era un anillo grabado con una calavera ensangrentada. Solo los piratas tendrían algo así. Por supuesto, ese anillo fue tomado como trofeo por Ana, y Andy a veces pensaba maliciosamente, si Ana supiera que el anillo era como salió, y si todavía se jugará en las manos. Ana estaba un poco desinteresada, se levantó débilmente y salió por la puerta trasera del bar. Andy llamó a un mesero y le pidió que cuidara el bar, él creía que nadie sería lo suficientemente valiente como para causar problemas aquí. El patio trasero del bar es una casa con un pequeño jardín. Hay varias habitaciones pequeñas. Este es el lugar donde descansan Andy y Ana. La luz de la habitación se enciende con mantequilla, lo que hace que Andy se sienta de gusto por un rato. ¿De verdad vas? Ana esperó a Andy, quien la siguió, con un tono serio. Cuando descifré el secreto en la tela, supe que había llegado el momento. Está bien, te acompañaré. Ana suspiró aliviada, he ahorrado innumerables monedas de oro durante tantos años, creo que debería poder comprar un velero de tres mástiles. Bueno, al menos puedo compre un par de veleros de dos mástiles. Velero. Ana dijo alegremente Wukan su punto con cuando llegue el momento, reuniremos a un grupo de marineros y saldremos a votar juntos, y mi nombre, la reina Ana, será famoso en el mar de las tormentas. Bueno, tenemos que nombrar a nuestra nave, Storm Queen, ¿Tormenta Ana? ¿O Starfall Queen? ¿O Storm Dinah? Andy se cubrió la frente y miró a Ana, que parecía un poco loca, Ana, no seas tampoco realista. Ana murmuraba su nombre, se sobresaltó al escuchar las palabras, parecía un poco perdida. No tenemos ninguna experiencia de navegación, ¿cómo podemos ser capitanes? Andy dijo suavemente, De esta manera, seré marinero primero, y cuando esté familiarizado con esta área del mar, y cuando tengas suficiente dinero para comprar un velero de tres mástiles, los dos nos convertiremos en piratas juntos, ¿cómo sobre eso? Cuando ahorre suficiente dinero para un velero de tres mástiles, ¿seremos piratas juntos? Los ojos de Ana se iluminaron y miró a Andy con una sorpresa indescriptible. Bueno, creo que en ese momento, ya era capaz de ser un capitán pirata. Dinero para la barca. Bueno, hemos terminado. Ana asintió, él sabía que Andy estaba decidido a ir al mar, así que no planeó detenerlo, Ana se secó las comisuras de los ojos y quería salir. ¿Qué vas a hacer? Voy a aumentar el precio del ron. Malditos, de ahora en adelante, el ron cuesta dos monedas de cobre. Ana salió corriendo rápidamente, y las siguientes palabras ya fueron dichas a los piratas en el bar. Andy sonrió, sabía que esos piratas no lo creerían. Efectivamente, después de que una ruidosa botella de vino se rompiera, la voz exasperada de Ana sonó. Bastardos. Una moneda de cobre es una moneda de cobre, pero te atreves a beber unas cuantas copas más. Al escuchar el ruido proveniente del bar afuera, Andy sintió una ráfaga de paz en su corazón, caminó de regreso a su habitación, se tiró en la cama y lo dejó ir, la cama estaba hecha de sábanas. En este lugar húmedo, solo las sábanas pueden durar más. Mirando la madera podrida sobre la cabeza de Andy, la escena de él navegando a la deriva en un velero en el océano ya apareció en su mente. Somos piratas, fieros piratas, sostiene una botella de vino en su mano izquierda y joyas en su mano derecha. Somos piratas, habilidosos piratas, niña hermosa, ven a mi abrazo, Andy tarareó suavemente, esta es una especie de alegría del corazón, el vasto y misterioso océano, mañana, Andy lo conquistará. Ir a una aventura. A Andy no le interesan las joyas. Tiene un gusto especial por todo tipo de mitos y leyendas que circulan en el océano. Le interesan mucho las legendarias bestias marinas del océano. Andy tenía un deseo desde muy joven, que nació bajo la influencia de su padre. Sí, buen hombre, deja que tus huellas se extiendan por el océano. Él siempre ha creído que el océano simboliza la libertad. Tiene muchas ganas de arriesgarse en mares agitados, y de cantar salvajemente en tormentas violentas. Punto por supuesto, si el mar y el cielo son del mismo color y el viento es soleado, beber una copa de ron en la cubierta del velero también es un placer. Buena experiencia. Pensando así, Andy se durmió. Este sentimiento es extraordinariamente dulce. Los piratas despertaron a Andy casi todos los días. Cuando el bar pirata nunca se detiene, los piratas van y vienen, y Port Louis siempre está tan animado. El desayuno es un trozo de pan, un trozo de tocino y una manzana. Andy tomó un desayuno rápido y comenzó un buen día. Hola, Ana, me voy. Andy la encontró en la barra del bar, y Ana estaba aturdida. Andy. ¿Puedes irte en unos días? Quédate unos días más. De alguna manera, esta audaz y entusiasta chica rubia se quedó sin palabras, no parecía saber qué decir, las miles de palabras que había planeado decir se volvieron pesadas cuando pensó que el chico frente a ella estaba a punto de hacerlo. Abandonar. Andy abrazó a Ana suavemente, Ana, ¿acordamos, no? Sabes, la diosa de la desesperación finalmente llegó a Port Louis. No podía dejar pasar esta oportunidad, el tiempo de amarre es muy corto. Ana suspiró, abrazó a Andy con fuerza y apretó su cabeza entre sus brazos. Bueno, Ana, me voy a asfixiar. Tu chico, jejeje. Ana estalló en una sonrisa, su rostro estaba un poco sonrosado, y luego giró la cabeza de manera dominante y miró a los piratas en el bar, que están mirando. Malditos hooligans. Si quieren beber leche, vayan a casa. Y encuentra a tu madre. Los piratas se echan a reír. Algunos de ellos codician a esta hermosa propietaria. Ana es hermosa, pero es una rosa con espinas, y puede operar el bar pirata más grande de Port Louis, lo que en sí mismo ha explicado muchos problemas. Aunque los antepasados de Ana ya no son piratas, pero Jun Wei está aquí, incluso un pirata vicioso tiene que sopesarlo, esta rosa es imposible de elegir. Andy lo sabía y se fue con confianza. Ana no podía soportarlo, ¿por qué iba a soportar a Ana? Después de todo, después de vivir juntos durante 10 años, ya han tenido una relación muy profunda. Andy soltó a Ana, se acomodó la ropa de saco y dio dos pasos hacia atrás, me voy. Oye. Entonces, si no estás listo, ¿te atreves a ser un pirata? Andy tomó las cosas que Ana tiró de la barra y su corazón se llenó de calor. Un mosquete negro azabache con marcas de calaveras grabadas en la máquina de chispa. Aunque no es un mosquete mágico, es mucho más fuerte que los mosquetes ordinarios. El machete y la daga de un marinero, que brillan fríamente a la luz, son extremadamente afilados. Un pañuelo ocre limpio con manchas negras. También hay un sombrero de pirata triangular, que parece estar hecho de la piel de una especie de bestia marina. Ana cuidadosamente ató el pañuelo a Andy y le puso el sombrero de pirata en la cabeza. Guapo. Ana suspiró con admiración, y el encanto único de Andy oriental es algo que estos grandes piratas no tienen. Ah, y este. Ana parecía haber pensado en algo, y sacó un collar del barranco blanco como la nieve. En el collar estaba el anillo de calavera de Andy. El anillo que estuvo dando vueltas en su cuerpo durante una semana. Ana se quitó el anillo, lo puso en el dedo anular de Andy, se mordió el labio y bajó la mano. Ve, Andy, haz lo que quieras. Andy acarició suavemente el anillo en su mano, mostrando sus dientes blancos, agitó su mano y salió del bar. Tenía que acostumbrarse a la despedida, porque sabía que, como pirata, podría pasar mucho por esas cosas. Port Louis es tan caótico, sucio y ruidoso como siempre. Andy lo conoce muy bien, conoce su destino, los piratas reclutan marineros en el bar, porque solo hay marineros borrachos y ron. El lugar donde se reclutaban los marineros estaba en una calle de Porto Ulovis, no lejos de donde los piratas compraban provisiones. Esto es completamente diferente de la animación del bar. Los piratas en el bar son presuntuosos y se divierten, y los marineros aquí están nerviosos e inquietos. Andy vio de un vistazo el lugar donde la diosa de la desesperación recibía a sus marineros, había una bandera roja brillante ondeando allí, en la bandera estaba una mujer con un rostro adolorido, la diosa de la desesperación. La mesa de madera rota estaba rodeada por muchos más marineros que el resto, después de todo, era la diosa de la desesperación, cuyo capitán era Zash, el hijo de la desesperación, que era famoso. En la mesa de madera estaba sentado un pirata alto y fornido con una cara un tanto viciosa, con una barba poblada, con aspecto de vikingo, sus brazos y pecho desnudos cubiertos de tatuajes, y varias cicatrices entrecruzadas. A través de las conversaciones de estas personas, Andy supo que era el primer oficial de la diosa de la desesperación, llamado Roger. Y junto a él estaba un pirata melancólico con aspecto de artista y pelo largo ondulado y rubio, su marinero Andler. En cuanto a los demás, son los piratas marineros de la diosa de la desesperación y algunos marineros que acaban de obtener con éxito la calificación para abordar el barco. No solo las personas altas y fuertes pueden convertirse en piratas, al menos ese no es el caso de la diosa de la desesperación. Andy observó por un tiempo y descubrió que mientras tenga una habilidad y sea útil para navegar, básicamente puede estar calificado. Por supuesto, esta habilidad debe ser muy larga, de lo contrario, no está calificado para ser un marinero de la gran diosa de la desesperación. Entre las personas que han tenido éxito, hay un tipo delgado. Andy cree que puede vencerlo con un solo golpe, pero ese tipo tiene ojos de águila y puede ver cosas a miles de metros de distancia. Bacarlo o Cout. También hay un viejo de pelo blanco, un pirata de 20 años, que ha estado jugando con la artillería en el barco, y es un excelente artillero. El resto son en su mayoría fuertes espadachines y luchadores, y sus sorpresas de navegación también son muy ricas. El equipo de decenas de personas terminó pronto, y solo calificaron 4 o 5. Por supuesto, aquellos marineros que no fueron seleccionados estaban un poco decepcionados. Sabían que otros barcos piratas menos conocidos estarían felices de unirse a ellos. Parece que esta es la única cosecha de hoy. Esos tipos que han fallado el buen tiempo de la mañana y todavía están paralizados por el alcohol que se vayan al diablo. Roger murmuró, se puso de pie y se preparó para irse. Espera un momento, también estoy yo. Andy se hizo a un lado y se paró frente a Roger. Oh, pequeño, tu aduendo es bastante bueno. ¿Sabes lo que estamos reclutando? Si quieres trabajar, deberías ir a la panadería de allí. Tal vez puedas procesar papa en polvo. Roger se rió y palmeó a Andy en el hombro. Señor, sé lo que quiero hacer. Quiero ser miembro de la diosa de la desesperación. Roger miró a Andy con sorpresa, vio la determinación en sus ojos y arqueó las cejas. Es interesante, está bien, así que este marinero, ¿cómo te llamas? Andy, Andy Mie, señor. Mie. Roger miró el cabello negro y las pupilas negras de Andy y asintió. Este es el apellido de Dongfang. Entonces, señor Andy, ¿qué habilidad tiene para ser un marinero de la diosa de la desesperación? ¿Es usted un mosquetero o un espadachín? ¿O un luchador desarmado? Roger miró al delgado Andy Yurukan su punto com mostró una mirada inquisitiva. Tampoco, señor. ¿Entonces tienes los ojos de un águila o la fuerza de un oso? Tampoco, señor. ¿Puedes tirar de las velas del barco? Roger hizo una pausa y preguntó divertido. Puedo intentarlo, señor Andy. Pensó por un momento y luego agregó, si me lo permite. Está bien, señor Andy, no pasó la prueba. Tal vez pueda preguntarle a otros piratas si necesitan limpiadores de gotes, para que pueda ganar algunas monedas de cobre. Roger hizo un gesto con la mano, se iba a ir. Señor, puedo percibir el peligro, o en otras palabras, predecir el peligro. Roger se detuvo, se volvió para mirar a Andy, un aura peligrosa brilló en sus ojos. Estimado señor Andy, debe estar seguro de lo que dice, y debe saber que el precio de engañarme es muy alto. Esa es la verdad, nací con la capacidad de predecir el peligro. Roger miró a Andy, y Andy lo miró a él. Los dos se miraron durante unos segundos. Roger no pudo ver ninguna inquietud o vacilación en los ojos de Andy, solo confianza. Muy bien, señor Andy, ¿está seguro de confiar su vida y gloria al océano, está seguro de obedecer el mandato del gran hijo de la desesperación, Zash, y ser fiel incluso ante el peligro y la muerte? Estoy bastante seguro, señor. Muy bien, señor Andy, la diosa de la desesperación le da la bienvenida para que se una a nosotros. Roger sonrió y extendió la mano. Andy también se rió y su palma golpeó con fuerza la palma de Roger. El placer es mío, señor. La diosa de la desesperación está amarrada no muy lejos del puerto, por lo general, si no es un puerto, estos grandes veleros están anclados en el océano a decenas de metros de la costa, y dependen de pequeñas embarcaciones para desembarcar. En Port Louis, obviamente, no hay necesidad de preocuparse. La conversación superficial en la playa está completamente desenterrada por mano de obra, suficiente para que atraque cualquier velero grande, y los imponentes acantilados y las paredes de piedra a ambos lados pueden bloquear cualquier viento fuerte. Bajo el liderazgo de Roger y Angler, Andy y otros pisaron la famosa diosa de la desesperación. Cuando Andy dejó la tierra y pisó la cubierta, de alguna manera sintió una sensación de paz mental. Era una sensación sólida, como si hubiera estado flotando en el mar durante los últimos diez años, hasta que finalmente puso un pie en la tierra en este momento. Era un marinero natural. Oigan, muchachos, vengan a conocer a nuestro nuevo compañero. Iré a buscar al capitán primero. Roger gritó y llamó a varios marineros, y luego miró a Angler, el marinero melancólico como un artista entendió de inmediato los pensamientos del primer oficial, asintió levemente y se paró en el Angler, detrás de De. Roger sonrió satisfecho, le dio unas palmaditas a Andy y caminó hacia la habitación del capitán no muy lejos. Los piratas en el barco no son tipos amigables. Tal vez intimidarán a los recién llegados. La intención de Roger es obvia, deja que Angler cuide al pequeño Andy, después de todo, esto es un bebé. Roger se apresuró a buscar al capitán, también por Andy, por supuesto, cuando la nueva tripulación abordó el barco, tenía que ver la gloria del gran hijo de la desesperación. Roger caminó hacia la cabina del capitán, y todos los piratas en la cubierta lo rodearon, Andy miró a su alrededor y no vio a Des y John, tal vez estaban en la cabina. Oye, déjame ver a estos recién llegados. Oh, realmente dudo que el viejo muera en el bote, no se ve bien. Un negro alto, fuerte, calvo, se rió, sus dientes brillaban, y sus palabras provocaron la risa de los piratas. El marinero de 20 años conocía el temperamento de los piratas, esta gente solo quería divertirse un poco, por lo que no se enojaba, creía que en la batalla, sus precisas balas de cañón harían callar a quienes lo subestimaban. Bebé, tu boca todavía apesta. Andler se rió y regañó, todas eran amistades que amenazaban la vida, y sabía que este hombre negro de aspecto feroz no tenía malas intenciones. Oh, Lord marinero, ese es su hijo. Parece que su esposa no estaba ociosa cuando se hizo a la mar. Pero obviamente calculó mal el color del padre del niño. Bobby señaló a Andy, fingiendo estar sorprendido. Ja ja ja, Bobby. Lord Saylor te arrojará al mar. Andler sonrió, con un brillo feroz en sus ojos, bebé, sabes que no tengo esposa. Tengo que decir que tu apestosa boca debe lavarse con agua de mar. Cuando Bobby escuchó las palabras, mostró sus dientes blancos. Sabes, la tribu me echó por esta boca. Ja ja ja. Los piratas se rieron, y Andy también lo encontró muy interesante. Siempre habrá personas que piensen que los piratas son un grupo de tipos viciosos y asesinos, pero en realidad tienen su propia ternura. Al menos Andy piensa que este gran hombre negro está expuesto. La sonrisa con los dientes blancos era graciosa. Por supuesto, a excepción de Andy, nadie pensó que la boca apestosa de Bobby era linda. Pero maestro marinero, ¿este pequeño del este también es nuestro socio? ¿Está seguro de que no es un manitas contratado por el primer oficial para limpiar la cubierta? Como pirata con una amplia gama de conocimientos, aunque estaba un poco sorprendido por la presencia de orientales aquí, no estaba sorprendido. Ustedes, ignorantes, tal vez en un futuro cercano, todos confiaremos en él. Andler se rió y miró a Andy, por supuesto, la premisa es que el señor Andy no nos engañó. Los piratas son una industria peligrosa, si un pirata se hace a la mar por descuido, todo el ejército puede ser aniquilado, y esta posibilidad no es baja. Si te encuentras con piratas más poderosos, o con una armada poderosa, así como con misteriosas bestias gigantes en el océano y las famosas y frecuentes tormentas del mar deben tormenta, si no tienes cuidado, tu barco se hundirá en el mar. Si es cierto como dijo Andy, entonces al menos puede sentir la llegada de la tormenta por adelantado esta habilidad, a los ojos de los piratas del mar tormenta, es simplemente un regalo del dios del mar. Pronto, las ruidosas discusiones de los piratas se ahogaron, e incluso tomaron la iniciativa de calmarse. Andrajo. Fue el sonido nítido de las botas de montar pisando la cubierta, lo que hizo que la gente mirara involuntariamente hacia allí. Se abrió la puerta de la habitación del capitán y salió un hombre con un abrigo de cuero y un sombrero de plumas nobles, con un par de lustradas botas de montar en los pies, y caminó hasta el centro de la cubierta. Roger siguió detrás del hombre, este hombre fuerte como una bestia se portaba también como un niño en este momento. Oye, déjame ver, nuestros nuevos amigos. El hombre sonrió, sus dientes estaban llenos de suciedad negra, lo que disgustó un poco a la gente, pero esto también demostró que en el año en que fue pirata, había muy poca agua dulce en el océano, por lo que los piratas no le prestaron atención. Su propia higiene, como Bob y los dientes blancos son realmente raros. Soy tu gran capitán, el famoso hijo de la desesperación, Thatch. Thatch mostró una sonrisa malvada, y sus ojos de águila miraron a todos los presentes, los ojos azules se detuvieron por un largo rato en el rostro de Andy, y su otro ojo tenía una venda de cuero negro, lo que sumaba aún más su maldad. Bajo tus pies está la diosa de la desesperación, la diosa aterradora del Mar de las Tormentas. Te honra ser parte de la leyenda del Mar de las Tormentas. Aunque la diosa de la desesperación no es el barco del Rey Pirata, sí es una existencia bien conocida en el Mar Tormenta. Excepto por el velero de tres mástiles Evil Dragon, el carnicero Pixar del Rey Pirata del Mar Tormenta, hay y hay sólo unos pocos barcos en todo el Mar Tormenta que sólo pueden compararse con él. La diosa de la desesperación estaba a sólo dos meses de la última vez que se hizo a la mar. Puede ser que sea demasiado notorio. No son muchos los barcos mercantes que se atreven a pasar por los varios canales donde siempre aparece la diosa de la desesperación. Así que Zaj se llevó a sus marineros con él y se fue al mar sin fin. Hay bestias marinas en el mar sin fin, y la diosa de la desesperación se encontró con una ballena gris poco después de entrar. Era una bestia marina casi legendaria de una estrella. La diosa de la desesperación finalmente la capturó a costa de la vida de cuatro o cinco buenos marineros. Para mantener fresca a la ballena gris para que pudiera disparar mejor, Zaj se apresuró a Portului e incluso se encontró con un barco mercante en el camino y no fue a saquear. Las monedas de oro vendidas son sólo incidentales, y la cabeza del cráneo de ballena real es realmente valiosa. Sin este retrato de cabeza gratuito, el viejo alquimista Brin no podría comprar esa ballena gris ni con mil monedas de oro. Por supuesto, el pequeño Andy no sabía esto. Sólo sabía que ésta era la famosa diosa de la desesperación, que podría guiarlo mejor en aventuras, así que vino. Los nuevos marineros fueron asignados a sus respectivos puestos después de ver al capitán, los monos flacos fueron asignados a la plataforma de observación y estaban familiarizados con el vigilante de la diosa de la desesperación. El nombre del viejo marinero era Mutter, y salió rápidamente de la cabina para familiarizarse con las treinta poderosas piezas de artillería en la diosa de la desesperación. En cuanto a los demás marineros, fueron colocados en cubierta, y su trabajo consistía en izar las velas, atar las cuerdas y empujar el barco. Dispara tus armas en la batalla y compone una sonata de sangre y fuego con tu afilada espada cuando alcances el bote. Andy, debido a su especialidad, se arregló en una pequeña habitación al lado de la habitación del capitán. Se dice que solía haber un lugar para almacenar vino para el capitán Thatch, pero ahora está desocupado para Andy. Thatch no quería que Andy viviera en una cabaña sucia y ruidosa como los marineros, tirados sobre redes de pesca o trapos en una hamaca, lo que afectaría su corazonada. Andy necesita estar callado. Todo estaba en orden, Andy estaba sentado en su pequeña habitación, estaba muy a gusto, mientras cerraba los ojos, podía sentir el ligero temblor causado por las olas golpeando el bote. Se siente tan bien. Andy sonrió, desde hoy es un pirata. Por supuesto, Andy no tenía tantas malditas cosas en mente, solo se quedó en una ciudad portuaria durante diez años, y ahora su mente está llena de libertad. Don, Don, Don. Llamaron a la puerta de Andy, se levantó de la cama, abrió la puerta y vio la cara peligrosa de Roger. Andy, el capitán quiere verte. Oh, está bien, vamos. La casa de Andy está al lado de la habitación del capitán, y su pequeña puerta está a solo dos pasos de la puerta principal de la habitación del capitán. Maestro capitán, aquí está. Bueno, entra. La voz indiferente de Zatch salió, y Andy no pudo evitar temblar. Hay un poder misterioso en Zatch, que es frío y aterrador, y el agudo Andy puede percibirlo. La habitación del capitán es, de hecho, el lugar más limpio y lujoso de un barco. En el medio hay una fila de mesas largas, velas encendidas en candelabros de plata y un candelabro de cristal en la cabecera. Las paredes están rodeadas de orquídeas frescas, y hay una pintura al óleo colgada en la pared. Es el capitán Zatch con una espada. Zatch estaba sentado en un banco en la esquina en ese momento, y frente a él había una mesa desordenada con una colorida carta náutica pintada y algunas otras cosas. Andy se acercó con Roger y dijo Hola, maestro capitán. Zatch sonrió, se puso de pie y dijo en voz baja. Escuché que sabes adivinación. Señor, es una predicción, es sólo una sensación natural de peligro. Por supuesto que a Andy no se le puede llamar adivinación, la adivinación es magia negra, y él no quiere que la gente sepa que tiene tal poder. Necesitas tomar prestada una fuerza externa para predecir. No, este es un sentimiento muy misterioso y no necesitas pedir prestado nada. Por supuesto, si quieres ser más preciso, creo que hay algo que puede ayudarme. ¿Qué necesitas? Preguntó Zatch con interés. Al menos, mi tarea debería ser predecir tormentas, ¿verdad? Capitán. Zatch asintió, si, hay demasiadas tormentas en el mar tormentoso. Aunque las gaviotas pueden ayudarnos a determinar el clima, es una pena que las huellas de las gaviotas no se extiendan por todo el mar tormentoso. Si observas los cambios en lupes y vapor de agua, eso parece un poco tarde. Aunque la diosa de la desesperación sobrevivirá cada vez que se encuentre con una tormenta, algunos marineros siempre serán derribados de la cubierta por el fuerte viento y la lluvia y desaparecerán en el océano sin límites. Y las enormes olas de la tormenta mojarán la cubierta, se verterán en la cabina y mojarán la comida y la pólvora. Si es una tormenta, necesito algunos pedazos de caparazones de tortuga que nacieron bajo la luz de la luna en medio de la noche, eh, y algunas plumas negras de gaviota. Andy lo pensó y dijo, debe usar estas cosas, porque de hecho no puede predecir, solo adivinación. Suena misterioso, y es similar a lo que necesitan esos alquimistas codiciosos, como la legendaria magia negra. Zach miró a Andy y dijo casualmente. De hecho, estas cosas con un poder misterioso pueden hacer que mis predicciones sean más precisas, tal vez debido a este poder misterioso. Eso es cierto. Zach asintió y miró a Roger. Creo que el viejo Bubi debería tener estas cosas. Cuando vayas a recoger la estatua de la cabeza mañana, recuerda comprar algunas. Maestro capitán, su voluntad será ejecutada. Roger asintió y dijo respetuosamente. Está bien, si lo que dices es cierto, entonces te convertirás en la segunda única existencia en la diosa de la desesperación después de mí y de mi primer compañero, pero si es falso, creo que te convertirás en alimento para tiburones. ¿Cómo usted piensa, señor? Al ver la mirada confiada de Andy, Zach asintió felizmente. La tormenta siempre ha plagado a los piratas en esta zona marítima. Ahora que su problema está resuelto, la fuerza de la diosa de la desesperación también se desarrollará rápidamente. Zach miró a Andy y sus ojos se iluminaron cuando vio su atuendo. Andy, tu espada y tu arma son muy buenas. Bueno, mi hermana me lo preparó. Andy pensó en Ana y sonrió. Soy muy curioso. Parece que no te falta dinero, entonces, ¿por qué quieres ser un pirata? Los jóvenes son inquietos y quieren perseguir la emoción. Estimular, los ojos de Andy estuvieron aturdidos por un momento, asintió y sacudió la cabeza nuevamente. Así que gran capitán, ¿por qué quieres ser un pirata? Yo. Zach mostró una mirada de reminiscencia, yo estaba por muchas monedas de oro al principio, y ahora, es para conquistar este océano. Riqueza, poder y ambición, dijo Roger con voz profunda. De hecho, al principio estaba a favor de la exploración, pero ahora también lo estoy. Riqueza, poder, ambición. Andy repitió, como si entendiera algo. Al ver la mirada confusa de Andy, Zach se rió entre dientes. Tal vez nuestro Andy ni siquiera sabe por qué quiere ser pirata. Zach sacó a Andy de la habitación del capitán, subió a la popa, se paró junto al timón y gritó en voz alta. Bastardos. Dime por qué quieres ser un pirata. Oye, jefe, creo que son infinitas monedas de oro y joyas brillantes. Y Ron Sinfín, hermosas mujeres cuya piel es tan suave como la leche. Por supuesto, también hay placeres indulgentes. Solo nosotros, los piratas, podemos hacerlo. Al escuchar las palabras de los piratas en la cubierta, Zach miró a Andy con una sonrisa. Mira, esto es lo que queremos. Eso no es lo que quiero. Andy negó con la cabeza, su tono era muy solemne. Entonces, ¿qué quieres? Zach estaba junto a Andy, y su aspecto sombrío parecía mucho más cálido bajo el sol. Lo que quiero es tener un bote propio. Me acuesto en la cubierta, soplando la brisa del mar, sin pensar en nada, y dejo que el bote flote con las olas. Los ojos de Zach cambiaron un poco y preguntó, ¿qué es eso? Creo que eso es libertad. Y, la sonrisa de Zach disminuyó, uuuyendo www.woucansu.com miró a Andy y dijo dos palabras en su boca, ¿libertad? Bajó lentamente las escaleras y regresó a la habitación del capitán. Los piratas en la cubierta miraron a Andy y se rieron a carcajadas. Roger le dio unas palmaditas en el hombro a Andy y suspiró de repente. Andy, sabrás más tarde que la verdadera libertad es más difícil que el poder. Consíguelo. Y la libertad general, de hecho, ya estás en ella. Las gaviotas volaban alrededor del mástil constantemente, y el artista marinero Andler se apoyaba en la cerca de la cubierta, tocando suavemente la gaita, que se mezclaba con el canto de las gaviotas en un maravilloso movimiento. Los piratas comenzaron su trabajo de nuevo. Mañana, cuando se entreguen los retratos, zarparán. Ahora deben amarrar las velas y lustrar la cubierta. Los rudos piratas no sienten nada por las palabras de Andy. Se ríen de Andy. Porque cuando te conviertes en pirata, ya eres libre. Puedes vagar y explorar en el océano, disfrutar del libre albedrío, no necesitas pagar impuestos, no necesitas trabajar en la mansión y no necesitas escuchar las reprimendas de los nobles, ¿no es esto libertad? Andy negó con la cabeza. Iba de regreso a su pequeña casa. Justo cuando bajaba las escaleras, Roger le arrojó algo. Andy lo atrapó, era una delicada jarra de cuero. Amabilidad. Andy estaba perplejo y miró a Roger confundido. Bebe, porque estás en libertad, aunque no lo sepas, Andy. ¿Libertad? Andy pareció entender. Una copa para la libertad, una copa para la muerte. Los ojos de Roger vagaron a lo lejos a lo largo de las olas del mar. El ron suave entró en el abdomen por la garganta, dejando un aroma ligeramente borracho entre los labios y los dientes. El estado de ánimo de Andy mejoró repentinamente y la brisa marina trajo un olor a pescado y salado. Este es el sabor de la libertad. La proa es el objeto más hermoso en un barco. Es el símbolo de un barco. Generalmente están tallados en tótem o estatuas de dioses. Si los materiales utilizados para hacer la proa son especiales, entonces la proa también tendrá algún poder misterioso. La estatua principal de la diosa de la desesperación es la escultura de la diosa de la desesperación, ella es el alma del barco. En la leyenda del mar, la diosa de la desesperación era originalmente una bruja que vivía junto al mar, era amable y valiente y ayudó a curar a los marineros heridos en el pasado. Fue sólo un día que la bruja fue violada por algunos de los marineros a los que trataba, quienes jugaron con ella, sellaron su magia con una cruz de plata sagrada, y la metieron en un tonel de ron maltratado lleno de balas de cañón, desechado en el mar. Bajo la fuerte presión del mar, no podía respirar, pero bajo la protección de la magia negra, no podía morir, de esta manera, permaneció en el mar oscuro y helado durante cientos de años. Solitaria, fría, desesperada. Cientos de años más tarde, bajo la erosión del agua de mar, la cruz de plata fue corroída por el agua de mar y perdió su brillo, se volvió negra como el azabache y ya no pudo encarcelar a la bruja. Ella ha renacido. Ella escapó del oscuro lecho marino, su magia negra se volvió extremadamente poderosa después de cientos de años, e incluso dio a luz un par de alas de plumas de color negro azabache detrás de ella. Ella manipuló el agua del mar y destruyó varios países insulares. La gente sacrificó ganado y ovejas para ella y oró devotamente durante tres días y tres noches, lo que calmó su ira. Se convirtió en una diosa, una diosa que escapó de la desesperación y trajo la desesperación al mundo. Y, temprano a la mañana siguiente, Andy tuvo la suerte de ver esta estatua del barco, los marineros descargaron suavemente la estatua, estaban un poco reacios a dejar ir a este compañero que había estado con ellos durante varios años. Aunque el agua de mar la lava todos los días, no hay rastro de erosión del agua de mar en toda la estatua de la cabeza. La escultura es de un color contradictorio, gris brillante y blanco. Esta diosa de la desesperación tiene un par de alas de ángel negro, pero no están desplegadas, sino que están metidas en la espalda con el cuerpo enroscado. No tiene una pulgada en su cuerpo, y su cuerpo es impecable, pero nadie se atreve a mirar. Él con ojos lujuriosos. Porque ella es un dios. Solo una diosa de la desesperación con una figura perfecta, su rostro es realmente aterrador, con rasgos faciales retorcidos, sangre y lágrimas en las esquinas de sus ojos, todo es tan real. En su cuello hay una cruz de color negro azabache. Toda la tripulación se arrodilló en la cubierta con reverencia. El gran hijo de la desesperación, Zach, caminó pesadamente hacia la estatua de la proa y se inclinó para besar el pie de la estatua. Esta era su forma de mostrar su respeto. Luego, la tripulación cubrió la estatua de la cabeza hecha de piedras de hueso de pescado en las profundidades del océano con un paño negro y la levantó hasta el fondo de la cabina. Cuando navegaban a una isla, colocarían la estatua de la cabeza en el allí. En cuanto a por qué se eliminó el retrato de la cabeza, fue muy simple. El viejo Brin vino con uno nuevo. Old Brain es un alquimista en Port Louis. La razón por la que vive aquí es muy simple. Siempre habrá algunos piratas que obtienen algunas cosas extrañas en el océano que le interesan. Al igual que esta vez, la diosa de la desesperación persiguió a una casi legendaria bestia marina de una estrella. Las bestias marinas en el océano son misteriosas, poderosas y diversas. Según el poder que poseen, se dividen en cuasi legendarios y legendarios. Cuasi legendario de una estrella a nueve estrellas, cuanto mayor sea la calificación de estrellas, más poderosa será la bestia marina, y luego están las bestias marinas legendarias independientemente de la calificación de estrellas, porque cada una de ellas es una leyenda. En cuanto a la bestia marina legendaria más poderosa, existe tal leyenda en el océano. Se dice que solía haber cinco continentes en este mundo, hasta que un día, el continente más grande despertó, movió su cuerpo y desapareció en el océano sin fin. Esta es la bestia marina legendaria más poderosa. Por supuesto, nadie cree comentarios tan absurdos. De hecho, parece que nadie ha visto ninguna de las llamadas bestias marinas legendarias. El precio de una bestia marina cuasi legendaria completa de una estrella debería ser de alrededor de 1,000 monedas de oro. Por supuesto, pertenece al mercado invaluable. Los alquimistas son todos tipos codiciosos y ricos. Una vez que aparece tal cosa, no dudarán. Ese revuelo. Por esa ballena gris, Old Brim sólo pagó 200 monedas de oro, con la condición de que usaría el cráneo de ballena para hacer una nueva estatua de cabeza para la diosa de la desesperación, pero en general, todavía ganó docenas de monedas de oro. La nueva estatua de la cabeza también estaba cubierta con tela negra. Fue llevada por unos piratas fuertes con forma de toro encabezados por Roger, y subió lentamente al bote. El viejo Brim los siguió. Haz algo. Frente a la estatua de la cabeza de un bote de casi 3 metros de altura, Zats parecía un niño. Con una expresión piadosa y ardiente en su rostro, lentamente se quitó la tela negra y una nueva estatua de la cabeza de un bote apareció frente a todos. Por supuesto, Andy también estaba entre la multitud, y también quería ver qué tenía de diferente la estatua de la cabeza hecha con el cráneo de una ballena. Bueno, no parece haber ninguna diferencia, no, el ojo agudo de Andy descubrió que no había sangre ni lágrimas en el rostro de esta diosa de la desesperación, aunque los rasgos faciales eran los mismos. Además, se suponía que el cráneo de la ballena era de color blanco pálido, pero esta escultura es la misma que antes, excepto por las alas de color negro puro, todo el cuerpo tiene una extraña textura de color blanco grisáceo, como los huesos muertos de los muertos que han estado en silencio. Durante 100 años. Zats volvió a mirar al viejo Brin, el viejo Brin asintió, toda la persona se volvió seria y solemne, u leyendo www.woukansu. Com caminó suavemente frente a la escultura y dijo suavemente en un tono que era casi como un amante. Menisa, la diosa de la desesperación, te liberó en nombre del océano. El viejo Brin sacó solemnemente una bola de color tinta oscura y dejó caer una parte del líquido sobre la escultura, y la otra parte se dejó caer sobre la bola. Muestra tu poder divino, Menisa, diosa de la desesperación. Lleva tu desesperación e inquietud a todo el mar. Cuando las palabras del viejo Brin cayeron, una luz negra brilló en la estatua del bote. Andy respiró hondo y vio que la sangre y las lágrimas comenzaron a fluir de las comisuras de los ojos de la estatua y luego se condensaron en su rostro. El viejo Brin le entregó la bola de cristal a Zach y dijo en voz baja, se puede usar tres veces. Después de tres veces, se debe sacrificar la sangre de diez personas que creen en la cruz de plata. Zach asintió, indicando que entendía. El viejo Brin agitó la mano y salió solo de la cubierta. Oigan, idiotas, pongamos a nuestro bebé en su lugar. Si está rasguñado, pueden ir y hablar con el tiburón. Zach gritó, e inmediatamente varios marineros tomaron medidas y fijaron perfectamente la estatua de proa en la proa. Nuestro bebé es perfecto otra vez. Zach jugueteó con la bola de cristal en su mano y se rió. Revisa los suministros. Harina de fruta de vaca y oveja y nuestro ron. No hay problema, cabeza. ¿Dónde está la artillería y las municiones, señores? En silencio en la tienda de pólvora, hay mucho. Zach caminó hasta la popa, sosteniendo el timón en una mano, respirando y con la otra mano sacó la espada de su cintura y apuntó hacia adelante. Entonces, caballeros. Zach lo miró y rugió. Levanta y navega. Ve y conquista a nuestra pequeña monada. Fuertes marineros tiraron del foque negro hasta la parte superior del mástil, y los gruesos cables se ataron a varios lugares del barco. Había una belleza con regularidad en el caos. Varios marineros sacaron la pesada ancla de hierro del fondo del mar y corrieron hacia el frente para comenzar a empujar el bote. Zach miró la dirección del viento, giró el timón, se ajustó la posición del mástil, la brisa marina agitó la lona y con una fuerza irresistible, la diosa de la desesperación comenzó a abandonar Porto Uluis y a avanzar lentamente. El despair tenía desagües a ambos lados de la cabina, pero era obvio que los marineros no iban a estar remando en ese momento, por lo que la mayoría de ellos estaban parados en la cubierta para agregar peso a la proa y hacerlo más rápido. Andy también estaba parado en la proa del bote, soplando la brisa marina, escuchando la voz en su oído, y su corazón estaba relajado y tranquilo. Oye, realmente eres tú. Una voz familiar salió de sus oídos, Andy giró la cabeza para mirar y descubrió que eran Johnny Dees. Johnny Dees son ambos artilleros. La diosa de la desesperación tiene 30 piezas de artillería. Este número no es mucho, pero definitivamente no es mucho. Si los proyectiles son precisos, una ronda de bombardeo de 30 proyectiles puede hacer uno más pequeño. El bergantín se hundió directamente en el abismo del mar. Cuando Andy subió al bote ayer, Johnny Dees estaban roncando en la cabina con Ron en las manos. Como se quedaron en el bote, Zats les permitió especialmente beber ron. John, Dees, no los vi ayer, pensé que habían ido al bar. Al verlos a los dos, Andy dijo con una sonrisa. Oye, perdí todas mis monedas de oro, así que no queda dinero para salir. Ayer bebimos demasiado en la cabina y no vimos al nuevo hermano a bordo. Eres tú. John miró a Andy y se rascó la cabeza. Realmente no sé cómo llegaste aquí, pero el capitán Zats estuvo de acuerdo. Desonrió. Realmente le gustaba a Andy, pero siempre sintió que Andy era demasiado delgado. Tal vez esto no era algo bueno para la diosa de la desesperación. Después de todo, sus enemigos eran igualmente viciosos. Mi habilidad es bastante especial, no te preocupes, el capitán Zats no me dejará en peligro. Mi nombre es Andy, no me llames pequeño. Andy giró la cabeza y miró el mar sin límites. El casco de la diosa de la desesperación agitó una ola blanca, y la neblina de agua se elevó sobre su rostro bajo la brisa marina que soplaba, que era inusualmente refrescante. Debido a que acababan de zarpar, el estado de todos era relativamente casual, y los artilleros no necesitaban permanecer debajo de la cabina oscura, todos corrieron y disfrutaron del sol y la brisa marina. Andy, ¿es tu primera vez en el mar? Los ojos de Andy les resultaron muy familiares a Johnny des. Lo mismo sucedió cuando se hicieron a la mar por primera vez, sin rastro de miedo, llenos de novedad y añoranza. Esta no es mi primera vez en un barco, pero es mi primera vez en el mar. Andy dijo con una sonrisa, la última vez que estuvo en un barco, los piratas lo asaltaron y lo mantuvieron en una jaula en el fondo de la cabina como podía haber tanto disfrute. ¿Crees que el paisaje es hermoso? Preguntó des. Sí, el mar azul sin límites, olas y olas, gaviotas y nupes blancas, todo es muy hermoso. Andy parecía satisfecho, así se sentía. Entonces simplemente disfruta el presente. No pasará mucho tiempo antes de que sientas que es tan aburrido e inmutable. Hemos estado viendo esta escena durante veinte años y ya estamos cansados de ella. ¿Qué pasa con el Ron? ¿Por qué no te cansas de él? Preguntó Andy retóricamente. ¿Qué? Desfrunció el ceño, miró a Johnny y murmuró a un lado, tirando de su cabello trenzado. He estado bebiendo Ron durante veinte años, ¿por qué no puedo beber lo suficiente? John se quedó sin palabras por un momento, miró a Des, que estaba perdido en sus pensamientos, y le dio a Andy un pulgar hacia arriba. Mira, voy a limpiar a mi bebé. ¿Bebé? Andy solo sabía que la diosa de la desesperación era su bebé, ¿qué más? Oye, soy un excelente artillero y el arma es mi novia. Voy a limpiar su cuerpo suave como la leche ahora, ¿te interesa? John se rió entre dientes, luciendo como un tío miserable. No, no me interesa. Es una pena. Parece que no puedes entender el placer de hacer estallar al enemigo en pedazos con proyectiles de artillería. John dijo con pesar, con una mirada de fuego brillando en sus ojos. John volvió a la cabina para limpiar sus armas, de se sentó en la cubierta pensando por qué no se cansaba de beber ron, y pronto se echó a reír. No importa lo que hagas, simplemente me gusta beberlo. Realmente es buscar problemas. De si Andy saludaron y salieron corriendo de la cabaña. Andy estaba de pie en la proa, mirando a los piratas en la cubierta hablando, riendo y maldiciéndose unos a otros. Sonó una gaita, y Andy supo que era el marinero Andler, la gaita tocada por este tipo de aspecto melancólico pero era realmente agradable, e incluso atrajo a un grupo de gaviotas a volar alrededor de la parte superior del mástil. Andy se acercó, se apoyó en una barandilla y miró a Andler. Las gaitas se detuvieron. ¿Hay algún problema? Andler guardó las gaitas y jugó con su bigote. No me cepillé los dientes esta mañana. Andy dijo a la ligera que quería encontrar agua fresca para cepillarse los dientes por la mañana, pero se negó. El agua dulce es una riqueza muy rara de bordo. Nadie sabe cuándo volveremos a atracar, por lo que el agua dulce no debe desperdiciarse en absoluto. Andler dijo que, de hecho, el saneamiento de los piratas es muy deficiente, y muchos de ellos no se bañan durante unos meses si no atracan. En cuanto a cepillarse los dientes, jeje, un tipo que no se lava la cara se cepillará los dientes. Muchos piratas tienen los dientes negros como Zatch. He observado que en este barco, tú y ese bug negro tienen los dientes más blancos, y griega. Son escandalosamente blancos. Andy hizo una pausa y dijo, quería saber por qué, no quería volver a ver a Ana, sonriendo y mostrando los dientes negros, era aterrador pensar en eso. Sí, lo he observado con atención. Soy un artista. ¿Cómo no voy a tener una buena dentadura a la altura de mi temperamento? Andler nunca se consideró un pirata, era un artista. Investigación principal, el arte de matar y saquear. ¿Puedes decirme cómo lo hiciste? Andy preguntó. Desafortunadamente, Andy, no puedo decírselo a nadie, es un juramento. Si quieres saberlo, ve a Buck, y yo también obtuve mi método de él. Andler dijo, se puso de pie, miró a lo lejos con ojos melancólicos, sacó una naranja de la nada y la peló lentamente. ¿Un pedazo? Es bueno para ti. Andler levantó la naranja en la mano de Jan. Esta es una fruta del Este. Hay muy pocas cultivadas aquí. No sé de dónde la sacó. Tal vez se lo robaron al capitán. Andy pensó con malicia y sacudió la cabeza. No le faltan frutas, y Zats le pidió a alguien que le trajera un frutero esta mañana. Prefiere las manzanas verdes, el sabor agridulce lo hará sentir más cómodo. Cuando Andy encontró a Buck, estaba jugando con unos piratas. En cuanto a lo que está en juego, por supuesto, Ron. Los piratas son naturalmente aburridos cuando no tienen objetivos. Al capitán Zats le gusta esconderse en la habitación del capitán para estudiar rutas y algunas cosas misteriosas. El primer oficial Roger se para en la cubierta y usa anclas de hierro para ejercitar la fuerza. El segundo oficial Vivabú es un tipo misterioso. Quien ha estado en la cabaña cuidando su ganado y ovejas, comida y rom, y en ocasiones revisa las municiones. El marinero Andler se apoyaba en una gaita junto a un cable y, en cuanto a los otros piratas, bebían ron para fanfarronear y charlar, o apostaban. Siempre diviértete cuando estés aburrido. A los piratas les gusta jugar a los dados. Ponen los dados en un vaso de madera, y después de que algunas personas lo agitan, adivinan el número de cada punto. En definitiva, depende de la suerte y de algunos trucos. La suerte de Buck obviamente no es muy buena, al que le gusta reír obviamente no puede reírse en este momento. Esta vez, el capitán de la travesía repartió dos barriles de rom para cada uno, solo han pasado unas horas desde la travesía y Buck ya ha perdido un barril y medio. ¿Cómo debo pasar el resto de mi vida? Buck sabía que si solo tenía medio barril de rom, su próxima vida sería un tormento, porque él era alcohólico, dos barriles no eran suficientes, y mucho menos medio barril. Llegar de nuevo. Buck dijo con saña, pareciendo un jugador que tomó su vida como una apuesta, de hecho, el ron era su vida. Oye, Buck, ¿realmente no quieres quedarte un poco para ti? Solo tienes medio barril de vino. Un pirata se rió, acababa de ganarle medio balde a Buck, planeaba premiarse un rato y beber una olla, solo piénsalo y disfrútalo. Joey el corazón de Buck se encogió. Si vuelve a perder, me temo que este viaje al mar se convertirá en su pesadilla. Todos estos tipos son adictos al alcohol. Puede que te ofrezcan una copa en el bar generosamente, pero cuando zarpan, nadie puede tomar una gota de ron de su vaso. Tampoco el gran capitán Thatch. Por supuesto, tampoco el gran capitán Thatch, que tiene varios barriles de buen vino en la habitación de su capitán. Buck se puso de pie, no iba a jugar más. El gran jefe, o no, la gran diosa de la desesperación, espero que podamos saquear un barco mercante lleno de ron en un futuro cercano. Buck murmuró, luciendo piadoso. ¿O debería correr hacia el frente la próxima vez que luche, matar a algunas personas más y tal vez el generoso capitán me recompense con un balde de ron? Buck sintió la espada larga en su cintura, pensando así. Buck. Oye, grandote, tengo algo para ti. Cuando Andy vio a Buck abandonar la mesa de juego, lo siguió rápidamente. Eres tú. Buck miró a Andy. ¿Qué quieres hacer, monito? ¿También estás interesado en apostar dos veces? Dijo Buck, se le iluminaron los ojos, Andy también era miembro del bote, es decir, también tenía dos barriles de ron. Desafortunadamente, no tengo ningún interés, pero estoy muy interesado en tus dientes. Dijo Andy. ¿Eh? ¿Mis dientes? Buck de repente entendió lo que estaba pasando, sonrió con orgullo, sus dientes blancos incluso reflejaban la luz del sol. ¿No son lindos mis dientes? Sí, así que quiero saber qué está pasando. Por supuesto que no hay problema, mi querido Andy. Buck sonrió y se puso un poco serio, este es el secreto de mi tribu, quieres obtenerlo, debes intercambiarlo y promete no revelarlo a otros. De lo contrario, serás castigado. Como quieras, pero quiero saber qué quieres a cambio. Preguntó Andy, no parece tener nada de valor, ¿se puede cambiar por ron? Quiero tu mosquete. Buck señaló la cintura de Andy, el mosquete con un cañón brillante. Es una pena que mi hermana me lo haya dado, y no puedo cambiarlo por nada. Andy observó a Buck mirarlo con avidez y agregó, y esta espada también. Y este sombrero. Por cierto, también está este turbante. Lo siento, pero las botas tampoco funcionan. Buck miró a Andy y vio que finalmente terminó. Entonces, ¿qué puedes intercambiar? Este es el secreto de mi tribu. Tengo ron, Big Buck, si quieres, escuché que sólo te queda medio barril de ron. Tal vez fue el delirio de Andy, descubrió que la cara ya negra de Buck se volvió aún más oscura, Buck se dio la vuelta varias veces y no supo qué decir, y finalmente dijo, está bien, es más barato, pero quiero dos barriles. Ron. Oh, eres realmente codicioso. Aunque soy joven, también quiero beber ron, así que sólo puedo darte un balde. Andy negó con la cabeza y dijo con seriedad, ¿eh? ¿sólo un balde? ¿Estás bromeando? Buck se rió, ya no quería tratar con Andy, ¿cómo podía ser su secreto sólo un barril de ron? Ay, qué lástima, ayer escuché del capitán que este viaje durará unos meses, y tal vez algún tipo sólo podrá sostener su barril de vino vacío durante los próximos meses, y sólo tomar un sorbo en un tiempo. Ron, oh, qué infierno de vida. Buck se detuvo, respiró hondo y se dio la vuelta. Está bien, ganaste. Maldito chico malo. Eres un pirata. El placer es mío, señor. Andy sonrió, este gran hombre negro era realmente interesante. Entonces, dime tu secreto. Andy se frotó las manos, estaba un poco emocionado, el secreto para blanquear los dientes difundido por la misteriosa tribu de la isla, ja, es realmente interesante. Hay muchas tribus en la isla que tomarán la iniciativa de enegrecer sus dientes, porque es más misterioso, y es raro que las tribus blanqueen sus dientes. En realidad es muy simple. Nuestra tribu tiene un método especial para mezclar algunas cosas extrañas en una medicina, sumergirla en agua de mar y hacer gárgalas con esas cosas todas las mañanas. ¿Qué cosas extrañas? Andy preguntó. Oye, pequeña, realmente no crees que un barril de ron se pueda cambiar por todos los secretos. El contramaestre usó una gema rara a cambio de mí, pero puedo dártela para este viaje. A cambio de tu ron, tienes que darme una moneda de oro cada vez que navegues en el futuro, y yo te proporcionaré la próxima medicina. Andy pensó por un momento, luego www.wocansu.com sonrió, está bien, dámelo. Andy confía en que mientras obtenga esa cosa, puede analizar su contenido a través de métodos especiales. Buck sacó un trozo de cristal blanco de la pequeña bolsa que tenía al lado, como si fuera crema solidificada, y se lo arrojó a Andy. Estos son suficientes para ti, pero necesitarás monedas de oro en el futuro. Después de todo, los materiales también requieren dinero, o puedes intercambiar tus armas, y te diré cuáles son los materiales. Deja de soñar, mi herma no será cambiada por nada. Buck siguió a Andy por la terraza hasta su casita. Mi ron, ve a buscarlo, no puedo esperar. Buck tragó saliva y exclamó emocionado. Andy entró en la choza, y después de un rato sacó un pequeño barril de madera lleno de ron. La sonrisa de Buck se congeló en su rostro. Maldito mentiroso. ¿Por qué tu cañón es tan pequeño? Desafortunadamente, el capitán piensa que no soy apto para beber demasiado vino, porque tengo cosas más importantes, por lo que mi barril de vino es sólo la mitad del tamaño del tuyo. Buck abrió la boca, también sabía que era inútil decir algo en este momento, fue engañado por este niño. Si no me das otro barril de ron, te tiro al mar. Mala cosa. Te aconsejo que no lo hagas, se escuchó la voz de Roger, y miró a Buck como si estuviera observando a su presa, o creo que el capitán te colgará del mástil para secarte y luego dejará que las gaviotas y los cuervos se comen tu cuerpo, créeme, Buck. Buck pareció pensar en esa escena, se estremeció, recogió el barril de roble de bolsillo y regresó a la cabaña enojado. Después de que Buck se fue, Roger negó con la cabeza y miró a Andy. Han pasado algunas horas desde que estuve en el mar. Parece que te estás acostumbrando. Al ver la mirada perpleja de Andy, Roger se rió levemente. Cuando salí al mar por primera vez, me acosté en la hamaca durante tres días, y siempre sentí que el bote temblaba todo el tiempo, sacudiendo la comida que comía y el rom que bebía, incluso mi estómago, ¿no? Sabrás lo horrible que se siente. Más tarde, estaba alcanzando a nuestro barco y fui atacado por otro grupo de piratas. Maté a dos personas en esa batalla. Es extraño decir que estaba tan débil que apenas podía caminar, pero después de levantar el machete, descubrí que estaba vivo. Ven aquí. Les corté el cuello con un machete y dejé que la sangre me cubriera, y nunca me mareé después de eso. ¿Te gustará esa sensación, la sensación de la hoja afilada cortando la piel y perforando la carne, porque somos el mismo tipo de personas? Roger tenía reminiscencias en sus ojos, y no se dio cuenta de lo inapropiado que era decir eso frente a un chico de 14 años. Nunca he matado a nadie. Andy dijo, mirando a Roger frente a él, sintió la mala voluntad que emanaba de su cuerpo. En realidad, yo tampoco quiero matar gente. Los piratas tienen que ver con matar gente o ser asesinados por otros, Andy, ese es el precio de la libertad. Las palabras de Roger fueron como un pesado martillo, golpeando directamente el corazón de Andy. ¿El precio de la libertad? ¿De lo contrario? Preguntó Roger. ¿Qué crees que es un pirata? Un grupo de verdugos. Asesinos. Ladrones en el mar. En realidad, solo quiero tener una aventura en el mar. Hay innumerables leyendas y tesoros en el océano. ¿No son estos más interesantes y atractivos? Andy dijo que su propósito es este, aprender a navegar el conocimiento de la diosa de la desesperación, y cuando tenga suficiente habilidad, él mismo será el capitán, no saqueando barcos mercantes, no matando personas y apoderándose de bienes, sino simplemente conquistando el océano y en busca de tesoros secretos. Es demasiado simple para ti pensar, Andy, los tesoros en el océano no son algo que podamos encontrar, eso es lo que hace el rey pirata. En cuanto a encontrar tesoros específicamente, oh, créeme, nadie puede encontrar muchas monedas de oro. Mantén tu corazón frente a ti. Codicioso, egoísta, vicioso, sin escrúpulos. Roger casualmente dijo algunas palabras y tomó un trago de rom, esto es un pirata. A los que navegan ilegalmente y hacen contrabando también se les llama piratas. ¿Ellos? Roger se rió, Andy, esos tipos no están calificados para ser llamados piratas, piratas de verdad, son personas como nosotros. Andy no respondió, pensó en su padre, quien también dijo, un verdadero pirata puede ser codicioso y egoísta, y hará lo que sea necesario, pero sabe lo que es la verdadera justicia, tiene un objetivo claro, aboga por la libertad y es cariñoso. Justo, atrévete a correr riesgos, incluso las olas tormentosas del mar no pueden detener su paso, este es el verdadero pirata. Los verdaderos piratas son personas grises. No son puros, pero tampoco malvados. Su padre es una persona así, dedicado a la exploración del mar, e incluso se convirtió en el rey pirata del mar Raksasa por un tiempo, pero al final fue capturado por la marina del imperio Tenglong del Este. Pero aún así, Andy creía lo que decía su padre. Andy caminó hacia la barandilla, observando las olas blancas y el agua azul en la distancia, el mar que se extendía infinitamente y su sueño estrechamente entrelazados. Un día, Andy reclutará un grupo de piratas reales, románticos y libres, valientes y justos, y tomará su propio barco pirata para aventurarse en el océano infinito. Pero padre, Andy no cometerá tus errores, y Andy nunca será hablando con el enemigo. Roger sintió la hostilidad en Andy y se rió un poco. Cuanto más miraba a este pequeño, más agradable se sentía. Como dijo, sabía que Andy era el mismo tipo de persona que él. Cuando Andy habló de libertad ese día, su tono estaba lleno de emociones, y Roger creyó que Andy se atrevía a confrontar y eliminar a cualquiera que se interpusiera en su camino en busca de la libertad. Y Roger es el mismo, no permitirá que nadie le impida obtener el tesoro. Entonces son el mismo tipo de personas. Andy, ¿cómo es tu habilidad con la espada? No está mal. De hecho, he practicado tres horas al día durante diez años. La perseverancia es buena, pero la práctica está lejos de ser suficiente. El verdadero manejo de la espada debe perfeccionarse a sangre y fuego. Si estás interesado, puedo enseñarte el manejo de la espada durante este tiempo. Mi manejo de la espada no es malo. Por supuesto, si quieres aprender combate cuerpo a cuerpo, creo que soy lo suficientemente bueno como para ser tu maestro. Los ojos de Andy se iluminaron, podía sentir el horror de Roger, sin mencionar su físico, ese tipo de aura por sí sola no es algo que los piratas comunes puedan tener, después de todo, él es el primer oficial de la diosa de la desesperación. ¿No cobras nada? ¿Quieres mi ron? Como puedes ver, todavía tengo un barril pequeño. Ja ja ja, como primer oficial, todavía tengo mi propio stock. No te preocupes, solo veo tu apetito. Tu apego a la libertad es algo que ellos no tienen. Roger señaló a los piratas en la cubierta y suspiró. Pero de todos modos, son buenos marineros. Aunque el viaje estaba a solo unas horas de distancia a Wukansu.com pero los marineros se han ocupado de la diosa de la desesperación de manera ordenada, y cumplen con sus respectivos deberes, solo los muchachos que han cambiado de turno solo están entreteniendo. Sí, buen marinero. Roger está de acuerdo con Andy. Pueden convertirse en parte de la diosa de la desesperación, y todos son excepcionales. Es solo que años de vagar por el océano los han convertido en viejos bulluelos, y sus sueños se han agotado hace mucho tiempo. Para ellos, es suficiente para derrochar en monedas de oro. Oye, cabeza. Ojo de halcón atrapó una muñeca dorada. Un marinero corrió y le dijo a Roger, ¡Oh! Aukeye tiene suerte. Todavía puedes atrapar muñecos dorados en este tipo de lugar. Parece que el capitán lo recompensará bien. El tono de Roger era algo envidioso. Una muñeca dorada podría venderse a alquimistas o nobles por cientos de monedas de oro. Andy no sabía que era un muñeco dorado, pero al ver la apariencia de Roger, también sintió curiosidad, así que lo siguió para echar un vistazo. Aukeye es un vigía, pero le dio su trabajo al chico nuevo, mientras estaba parado en la cubierta pescando tranquilamente. Simplemente sintió que un pez estaba enganchado, pero no quería atrapar a un bebé dorado. Es un regalo de Dios. Las muñecas doradas suelen vivir en aguas poco profundas donde convergen ríos y mares, y es realmente raro verlas aquí. Andy también vio a este chico lindo, y vio que era de un extraño color verde dorado, incluso brillante, con manchas negras en todo el cuerpo, porque estaba atrapado por el ojo de águila, y el tambor era como una pelota en este momento, anormal, redonda e hinchada. Sus aletas están cubiertas por su cuerpo regordete, y de vez en cuando hace arrullos para amenazar a los marineros que lo rodean. ¿Es esto un pez globo verde? Andy exclamó. No conocía el pez globo verde y la muñeca dorada. De hecho, a algunas personas les gusta llamarlo carga de profundidad. Andy, ¿tú también conoces este tipo de pescado? Roger era muy curioso, nunca pensó que Andy supiera mucho. Por supuesto, la suerte de Aukeye es realmente buena. Ahora incluso Andy tiene un poco de envidia. El pez globo verde está lleno de veneno, e incluso lo que excreta es extremadamente venenoso, y es extremadamente feroz. Es un tesoro para un alquimista, y su magia negra. También hay algunas investigaciones sobre estas cosas. Para los nobles, el pez globo verde es un excelente pez ornamental, y están felices de gastar cientos de monedas de oro para volver a comprarlo y ponerlo en la pecera para disfrutarlo. Oye, escuché que nuestros vigías capaces han preparado algo bueno para mí. Llegó la voz de Tach, y con un estrépito, el capitán pirata Tuerto apareció frente a todos. Gran hijo de la desesperación, esta muñeca dorada es un regalo para ti. Aukeye se inclinó levemente y dijo respetuosamente. Aunque estos viejos miembros de la tripulación han estado navegando con Tach durante más de diez años, cuanto más conocen a su capitán, más impresionante resulta. En algunas ocasiones especiales, Tach también bebe y charla con ellos, pero esa no puede ser la razón por la que los tripulantes se atreven a ser arrogantes con el capitán. Por esta cosa buena e inesperada, lo siento, esta es la riqueza del capitán. ¡Qué hermoso hombrecito! Mirando la muñeca dorada que se hinchó en una bola, Tach no pudo evitar suspirar, sacó una bolsa de monedas de oro de su cintura, probablemente docenas de ellas, y se las arrojó a Aukeye. Dile a Vivat que tu ron serán dos barriles más. Una bolsa de monedas de oro y dos barriles de ron, esta es la recompensa de Tach para Aukeye. En cuanto a Vivat, era el segundo oficial el que custodiaba la carga. Tach volvió a la habitación del capitán y sacó un enorme recipiente de vidrio, que parecía una pecera utilizada por los nobles para criar peces, estaba lleno de agua de mar, y Aukeye colocó con cuidado la muñeca dorada dentro. La muñeca dorada estaba inmóvil en el agua, con la barriga hacia arriba, parecía que fingía estar muerta. El par de ojos de Zafiro estaban medio saltones, como dos joyas caras engastadas en una bola. Tach llevó la muñeca dorada a la habitación del capitán, dejando a un grupo de piratas gritando Aukeye y alejándose. Entre ellos, Buck era el más envidioso, el capitán incluso le dio a Aukeye dos barriles de ron. Oh, Dios, por el bien de mis dientes blancos, déjame atrapar una muñeca dorada también. Ojo de halcón, la chica que se divirtió mucho contigo ayer no es la diosa de la suerte. Puedes atrapar muñecas doradas en lugares como este. Buck murmuró, enganchando el hombro de Aukeye, quería ver si podía conseguir un poco de ron de Aukeye, después de todo, Aukeye también ganó una bolsa de monedas de oro. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Andy escuchara la maldición de Buck. Ojo de rana tacaño. Oh, diosa de arriba, muestra tus milagros y llévate este fantasma egoísta. Andy volvió a su habitación e ignoró el ruido en la cubierta, todavía estaba pensando en cómo conseguir la muñeca dorada. Las muñecas doradas son muy raras, y es algo por lo que compiten nobles y alquimistas. Quiere comprarse una para sí mismo. Es un sueño tonto, pero también quiere experimentar con una magia negra en los trapos. Una magia negra especialmente preparada para la muñeca dorada, una brujería que puede convertirla en una casi legendaria bestia marina de una estrella bomba de aguas profundas. Los ojos de Andy estaban llenos de interés. Miró las tablas de madera de su pequeña casa. Al lado estaba la habitación del capitán. Ahora, el tentador pececito podría estar haciendo burbujas no muy lejos de él. Siempre había un demonio tentándolo en su corazón. No podía esperar para comenzar su experimento y crear una bestia marina de una estrella casi legendaria con sus propias manos. Esta será una escena histórica en la historia de las aventuras de navegación de Lord Andy. Pero Andy no se atrevió a preguntarle directamente al capitán, no podía hacerlo. Andy sabía que el sombrío capitán dudaba si conocía la hechicería legendaria, de lo contrario no le habría preguntado a Andy si necesitaba algún material para ayudarlo a predecir la tormenta. La brujería es malvada y poderosa, presumiblemente cualquier pirata se precipitaría hacia ella, incluso el hijo de la desesperación. Pero Andy no está preocupado. De hecho, hay algunas personas que tienen una vaga acorazonada sobre lo que sucederá en el futuro. Estas personas pueden dejar una profecía sin usar nada. Al igual que el gran profeta Maceside, predijo con precisión al rey del imperio Azor. De la muerte. Incluso si fue ahorcado por el rey enojado antes de eso, no cambió el destino del rey. Tal vez pueda recuperar la muñeca dorada después de que haya sido intercambiada. Un frenesí brilló en el rostro de Andy, ¿cómo recuperarlo? El pobre Andy no lo comprará con monedas de oro. El sol del mediodía era ardiente y feroz, y los marineros que no tenían nada que hacer se escondían en la cabina, mientras que los que no podían dejar su trabajo sólo podían maldecir y beber ron, o asomar la cabeza fuera del alcance del barco. Y sentir el frescor que aporta el pavimento de olas que remueve el casco. La diosa de la desesperación tenía un total de 53 marineros, incluido el capitán, que era un gran número en un bergandín, y algunos barcos piratas tenían sólo 20 o 30 marineros. Por supuesto, en el barco pirata de tres mástiles del rey pirata puede haber hasta 70 o 80 piratas en oucansu.com. Es imposible que se reúnan en cubierta más de 50 marineros, después de que el velero está navegando, sólo se necesita una docena de personas para mantener el trabajo normal, por lo que siempre hay marineros que no tienen nada que hacer, especialmente al mediodía cuando brilla el sol. La mayoría de los marineros se esconden en el camarote, apostando aquí, prefieren la brisa del mar en la cubierta temprano en la mañana o en la noche. El capitán no siempre toma el timón, le encomienda la tarea al timonel, y a veces el primer oficial también toma el timón. Los muchos años de experiencia de navegación del capitán y la capacidad de controlar el timón le permiten conducir el barco sólo en momentos especiales, como perseguir presas o atravesar tormentas. Andy también estaba un poco incómodo con la luz del sol afuera, sentía calor en su cuello y brazos, especialmente con ropa gruesa de lino, lo que lo hacía sentir incómodo, por lo que Andy planeó esconderse en su pequeña habitación. Esta habitación estaba originalmente llena de vino para el capitán. No sé cuántos años atrás, incluso las tablas de madera exudaban un olor a moho. Había una pequeña claraboya al otro lado de la pared, y Andy podía ver a través de él hacia el mar ilimitado, acostado sobre la pequeña tabla de madera, de vez en cuando las olas agitadas por el casco saltan sobre la cubierta, convirtiéndose en una niebla que cae sobre la cara de Andy desde el tragaluz, indescriptiblemente cómoda. Andy jugaba con unos pequeños caparazones de tortuga a su alrededor, que Roger le compró al viejo Brin, y unos cuantos trozos de plumas negras puntos y Andy no sabía que eran plumas negras de gaviota, hasta pensó que eran cuervos. Andy no planeó hacer adivinación tan temprano. Después de todo, acaba de zarpar esta mañana, y ahora es sólo el mediodía, por lo que no debería haber tormentas. Pero pensó que la cantidad de tormentas en el mar no era mucho menor que la de piratas bebiendo ron, por lo que decidió intentarlo. Después de todo, si no se hubiera predicho la tormenta, Zax lo habría arrojado al mar para alimentar a los tiburones. Andy colocó algunos caparazones de tortuga en el barril de roble al azar, en un desorden. Debido a que era una tortuga recién nacida, el caparazón no era grande, sólo del tamaño de un tapón de botella. Andy sostuvo la pluma de una gaviota en su mano. Y dijo algo en su boca, algo. Una luz negra brilló en sus ojos, las plumas se cayeron de sus manos, flotaron sobre el caparazón de tortuga y cayeron después de un tiempo. Efectivamente, dije que simplemente dejar el puerto no sería tan desafortunado para encontrar una tormenta. Andy guardó las cosas. Las gaviotas son más sensibles a las tormentas en el mar, por lo que las plumas de las gaviotas negras pueden ayudar a los magos a realizar adivinaciones. Si las plumas flotantes se van volando, prueba que habrá una tormenta pronto, y si las plumas caen, habrá pronto habrá tormenta. Es un día soleado y soleado. Es un poco aburrido, y no sé cuándo me encontraré con bestias marinas. Andy espera que la diosa de la desesperación se encuentre con bestias marinas, no con esos pobres barcos mercantes armados. Aunque Andy no rechaza el comportamiento de los piratas, pero si no es necesario matar, realmente no quiere intentarlo, y se dice que la diosa de la desesperación todas las presas naufragarán y se hundirán en el fondo del océano, razón por la cual Zack es llamado el hijo de la desesperación. La presa que estaba mirando, aparte de la oración, no era más que desesperación. El sonido de las olas rompiendo se puede escuchar en sus oídos, y el bote se sacude ligeramente, como una cuna. Están en el abrazo del mar, disfrutando de la mayor alegría de la vida, explorando. Andy se quedó dormido así. No durmió bien anoche. Estaba inquieto, emocionado, confundido y anhelándolo desconocido. Pero ahora dormía profundamente, e incluso roncaba levemente, en respuesta al canto de las gaviotas, también se transformó en una gaviota en su sueño, volando sobre el mar infinito. Cuando Andy se despertó, ya era de noche, Roger lo despertó y todos comieron juntos en la terraza. Pan de harina fresca, queso curado, bacon y harén que recién pescado, unas verduras y una manzana y un plátano. Por supuesto, Andy también tomó una bebida en el balde de agua dulce empapado en limones, que se dice que trae buena suerte a los marineros y aleja las enfermedades. En cuanto a la comida, Zack sigue siendo muy generoso, y la tripulación de la diosa de la desesperación no necesita comer pan mohoso y carne rota como otros piratas con una vida dura. Aunque eligieron ser piratas debido a su pobreza, cuando se convirtieron en miembros de la diosa de la desesperación, la pobreza estaba muy lejos de ellos. La razón por la que siguen siendo piratas ahora es que se han acostumbrado a esta vida desenfrenada. Sin embargo, de hecho, sólo los piratas en estos grandes barcos piratas son así. La vida de los piratas comunes sigue siendo muy difícil, lo que los hace cada vez más viciosos. La mayoría de ellos se convierten en piratas no para explorar, sino para ganar dinero. Uno fortuna y luego volver a casa y vivir una buena vida, porque su carrera pirata fue realmente insatisfactoria. Cuando tienen la capacidad, se enfrentan a una elección. Una es ir a casa y comprar una mansión y casarse con una esposa. La segunda es unirte a un barco pirata más poderoso en busca de la verdadera libertad. Andy tuvo una cena muy feliz y se mezcló con un grupo de marineros, aunque estos muchachos se veían muy groseros, Andy aún encontraba la ternura de todos. Incluso Buck, con la boca apestosa, se dio la vuelta con Andy del brazo. Los marineros cantaron canciones de piratas juntos, golpearon los barriles de madera juntos, dejaron que el tambor golpeara juntos y se adentraron en las profundidades del océano. Cuando oscureció, Andy marcó el comienzo de la primera noche de su vida navegante. Los ruidosos piratas abandonaron la cubierta e iban a jugar de nuevo. Andy rechazó cortésmente la oferta de Buck de invitarlo a jugar. El gran hombre negro también quería quedarse con el otro barril de ron de Andy. Había más de una docena de marineros en cubierta, y tuvieron la suerte de ser asignados a trabajar por la noche, por lo que no tuvieron que soportar el sol abrasador. Pero su trabajo no es fácil quien sabe lo que les espera en el mar oscuro. Los marineros estaban apoyados en las cuerdas y se reían unos de otros, pero sus ojos seguían escudriñando para asegurarse de que no se acercaba nada alrededor del casco. Aukelle fue a la plataforma de observación y no se preocupó por entregar la pesada tarea de vigilar de noche al chico nuevo. Aunque este canal ha sido recorrido varias veces, y aunque no haya recifes ocultos o pequeñas islas que sobresalgan, aún debemos tener cuidado de si habrá algún compañero con banderas negras que aparezca repentinamente en la oscuridad circundante. Después del jolgorio de la cena, Andy regresó a la cabaña y se sentó en la pequeña tabla de madera por un rato antes de calmarse gradualmente, nunca había intentado cantar y bailar con un grupo de piratas, ni siquiera en el bar de Ana. Esta fue una experiencia novedosa, que dejó a Andy muy satisfecho. Desafortunadamente, Zack no apareció. Andy también quería ver lo que el tuerto Zack bailaba con los piratas, Andy se levantó suavemente y apoyó la oreja contra la pared de madera de la habitación del capitán, no se oía ningún sonido en la habitación del lado, como si no hubiera nadie allí. Capitán misterioso, debe tener sus propios secretos. Andy pensó, ¿cómo puede convertirse en el capitán sin un secreto? ¿Cómo disuadir a alguien como Roger, Andler? Andy se sentó en la pequeña tabla de madera, recitando un hechizo en silencio con su boca. Es un mago, pero su poder mágico aún es demasiado débil y necesita tiempo suficiente para crecer. No sé cuánto tiempo pasó antes de que Andy abriera los ojos, a través de la claraboya, pudo ver innumerables estrellas brillando bajo el oscuro cielo nocturno. El mar profundo conduce a la oscuridad y las olas brillantes reflejan la luz de la luna de vez en cuando, y así, Andy se durmió. Durante medio mes, Andy vino aquí así. Practicaba esgrima contra Roger todas las mañanas, luego aprendió a pelear con las manos desnudas, discutía con Buck en las comidas y salía a pescar con Aukey y a por la tarde punto estaba acostumbrado a este tipo de vida. En medio mes, Zach solo apareció dos veces, de pie en la cubierta mirando el mar, u leyendo www.wocansu.com no sabía lo que estaba pensando, y no había tripulación para molestar, parecía que habían estado mucho tiempo acostumbrado. Pero Andy aún notó que cuando Zach miraba al mar, había una tristeza indescriptible en uno de sus ojos. Tal vez le falta alguien. Andy no conocía a Zach, pero aún sentía que podría estar extrañando a una mujer con esa emoción. Por esta razón, también fue a Roger, pero Roger no le dijo, y ni siquiera Buck se atrevió a hablar sobre el capitán casualmente. Al final, fueron las palabras de Andler las que despertaron su curiosidad. Andy, será mejor que dejes de preguntar. No es bueno recordarle cosas tristes al capitán. Solo quiero saber la historia oculta aquí. Andy abrió las manos, como si el capitán pudiera sostenerme. Tu curiosidad es demasiado pesada, y esto no es algo bueno. Vamos a revelar un poco. Bueno, todo lo que puedo decir es que era una historia triste sobre una sirena. Andler susurró suavemente al lado del oído de Andy. Andler, pareces estar hablando demasiado. La voz de Zach sonó, y los dos de repente se dieron la vuelta, solo para descubrir que Zach los estaba observando no muy lejos. Lo siento, Capitán, ja, el clima es realmente agradable hoy, ¿qué voy a hacer? Por cierto, debería ir a la gaita. Andler salió corriendo a toda prisa, sin atreverse a mirar a Zach a los ojos. Pequeño, si sientes una tormenta, recuerda venir a mí. Zach no dijo nada y se volvió hacia la habitación del capitán. Qué misterioso y poderoso capitán. ¿Pudo escuchar nuestra conversación en la habitación del capitán? Andy suspiró admirado y volvió a su choza, tenía muchas ganas de hacer otra adivinación. Los caparazones de tortuga se dispersaron irregularmente y las plumas negras flotaron, pero parecía como si una ráfaga de viento hubiera soplado de la nada, soplando las plumas negras en el aire, sin poder caer durante mucho tiempo. Andy se sobresaltó y rápidamente miró el caparazón de tortuga. Vi una gota de tinta en el caparazón de la tortuga, y la tinta viajó a lo largo de las venas, dibujando una figura en las venas de los tres caparazones de tortuga. Después de un tiempo, la energía negra desapareció y el caparazón de tortuga volvió a su forma original. Andy se levantó de repente, pensó por un momento y se sentó con una expresión extraña. No, es demasiado imprudente ir ahora. Zach solo le dijo a Andy que prestara atención a la tormenta, él fue a decirle a Zach, ¿hay algún problema? Andy lo pensó y decidió esperar hasta mañana, o en la noche, después de todo, mirando el caparazón de tortuga justo ahora, la tormenta vendrá tres días después. La cena sigue siendo un carnaval, después de todo, es uno de los pocos pasatiempos de los piratas. Después de la cena, Andy llegó a la habitación del capitán y decidió contarle a Zach la noticia de la tormenta inminente, para que la tripulación pudiera prepararse temprano. Después de charlar con la tripulación estos días, Andy tiene una cierta idea de la tormenta en el océano. Cuando llega una gran tormenta, la mejor manera es arriar la vela y dejarla a la deriva con el viento y la lluvia. Todos se esconden en la cabina, y luego, tal vez orar en silencio sea una buena opción. Nunca subestimes la naturaleza, las olas levantadas por la tormenta pueden alcanzar más de 10 metros de altura, e incluso algunos veleros pequeños con calados poco profundos pueden sumergirse en las profundidades del mar con personas, y las olas que crecen pueden golpear fácilmente a un marinero en la cubierta. Rodado en las profundidades del mar. Un marinero afortunado puede subir, y si tiene la suerte, las olas lo llevarán a una isla cercana y nadará hasta la isla por el agua, pero si no hay islas alrededor, felicidades, después del agotamiento te hundirás en el agua de mar fría, y luego enterrada en el vientre del pez. Escuché que algunas personas trataron de amarrarse al mástil con un cable, pero cayeron al mar junto con el mástil, y ni siquiera pudieron flotar porque estaban amarrados. Por supuesto, si es una tormenta pequeña, las olas no son altas y el capitán experimentado ordenará mantener las velas arriba. Y el resultado de la adivinación de Andy, al menos, fue una gran tormenta. Maestro capitán, espero no haberlo molestado, pero tengo algo muy importante que decirle. Adelante. Después de obtener el permiso, Andy empujó suavemente la puerta de madera y entró. La lámpara de cristal de la habitación emitía un halo de color amarillo oscuro. Zach se sentó frente a su escritorio y dejó la pluma suavemente. Andy, ¿qué me pasa? ¿Tienes una corazonada? Sí, capitán, aunque esto no es una buena noticia, todavía quiero decírtelo. Andy asintió y dio un paso adelante. Alrededor de dos o tres días después, habrá una gran tormenta. Mi presentimiento es muy fuerte. Incluso la diosa de la desesperación no lo superará fácilmente. Al escuchar las palabras serias de Andy, las cejas de Zach se levantaron y el único ojo que le quedaba mostró un brillo. Entonces, ¿tiene algún consejo? Señor Andy. Zach miró a Andy en silencio y preguntó en voz baja, como si no tuviera nada de qué preocuparse. Creo que necesito mirar el mapa para determinar dónde estamos ahora, ¿de acuerdo? Por supuesto, una petición muy razonable Zach asintió, señalando la carta náutica sobre la mesa, ahora estamos, probablemente en esta posición. Este es el mapa del área marítima del Sea of Storm, y hay otro al lado, que es el mapa marítimo del Endless Sea. Estos dos no son mapas dibujados por la diosa de la desesperación a lo largo de los años. Después de todo, tales mapas son demasiado valiosos para registrar la verificación de la diosa de la desesperación. Los tesoros de todo el océano fueron guardados solo por Zach. Andy miró más de cerca y descubrió que el contorno que se mostraba en el caparazón de la tortuga era muy similar al contorno de una isla no muy lejos de donde señalaba Zach. Parece que el centro de la tormenta debería estar en la isla, así que este es el mejor lugar para evitar la tormenta. Andy sonrió y le dijo a Zach, Maestro capitán, tal vez necesitemos ir a esta isla. Aquí. Zach frunció el ceño. Hay tribus indígenas en esa isla y los piratas son más tabú sobre estas tribus indígenas. Aunque no tienen mosquetes, son ágiles, especialmente aquellos que creen en dioses o magos. Poder misterioso. ¿Sólo ir allí? Creo que sí, tengo un fuerte presentimiento de que este es el mejor lugar para evitar la tormenta. Por supuesto, si el capitán quiere navegar en la tormenta, no hay problema, e incluso estoy deseando Andy sonrió un poco, quería probar la ira legendaria de Stormwind Sea. ¿Cómo podía decir que era un pirata de Stormwind Sea sin experimentar el bautismo de tormentas violentas? Sin embargo, después de pensarlo, Zach decidió ir a la isla. Aunque no le tenía miedo a las tormentas, cada tormenta barría sus velas y, a veces, la espuma incluso rompía el mástil. Era demasiado difícil de reparar, y la espuma de la tormenta se derramaba en la cabina, causando que su comida y pólvora se derramaran. Ser lavado remojar, u leyendo www.woukansu.com eso es una gran pérdida. Cuando la pólvora se empapa y se encuentra con barcos mercantes y otros piratas, pierde el medio de ataque más poderoso. Lo más importante es que siempre hay algunos navegantes ciegos que creen que pueden resistir el impacto y quieren competir con el océano. Zach no está preocupado por el equipo anterior, pero estos recién llegados son un problema, especialmente Andy frente a él. Al verlo ansioso por intentarlo, Zack sabe que realmente se avecina una tormenta, y Andy debe ser incapaz de contener su curiosidad. Sigue cubierta para experimentarlo. ¿Cómo podría un bebé así dejarlo morir en una tormenta? Zach incluso sospechó que si no hubiera dicho que Andy no podía predecir la tormenta y sería arrojado al mar, podría haber ocultado la noticia de la tormenta. De hecho, Andy ahora está rezando en su corazón para que Zack pueda elegir quedarse en el mar y luchar contra la tormenta. La primera aventura de Lord Andy para luchar contra la tormenta está a punto de comenzar. Justo cuando Andy estaba tan feliz, escuchó a Zach decir que iba a cambiar el rumbo hacia la isla, y una profunda sensación de decepción se quedó en su corazón al instante. De hecho, si Zack no cambió de rumbo, luego de tres días, la diosa de la desesperación debería estar en el lado este de la isla, justo al borde de la tormenta más violenta. Ahora que Zach había decidido, Andy tenía que salir de la habitación del capitán y luego encontrar al primer oficial Roger que estaba mirando las estrellas en la cubierta. Oye, querido babudo, el capitán te pidió que vinieras. Es bueno. Roger no dijo tonterías, probablemente podría adivinar por qué acaba de ver a Andy entrar en la habitación del capitán. Bueno, si puedes, creo que puedes persuadir al capitán. ¿Qué? Roger se detuvo y miró a Andy. Solo di, un hombre de verdad debe atreverse a enfrentar la tormenta. Roger fue a la habitación del capitán con una cara extraña, podía entender las palabras de Andy, parecía que quería probar el sabor de la tormenta. Maldita sea, qué loco. Roger maldijo en secreto, sin saber qué pensar, su expresión se oscureció y entró en la habitación del capitán. La idea de Roger es la misma que la del capitán. De hecho, es mucho mejor encontrar una isla cuando llega una tormenta que estar balanceándose en el mar. No sólo puede proteger la pólvora y la comida, sino también determinar su posición. De lo contrario, deja que la tormenta se lleve a la diosa de la desesperación, y cuando el viento sea soleado, puede llevar mucho tiempo flotar en el océano para saber dónde estás. Se ajustó la orientación de las velas negras y la diosa de la desesperación navegó hacia la ubicación de la isla indígena. Dos días después, la diosa de la desesperación llegó a la isla indígena. Como era para hacer frente a la tormenta, Zach esperó la marea alta para llevar a la diosa de la desesperación al bajío, y cuando la marea estaba baja, la diosa de la desesperación ancló en la playa. Los marineros bajaron rápidamente del bote a lo largo de las cuerdas, fijaron el ancla y amarraron el bote y los árboles en la orilla con cables gruesos. Todos los marineros sabían que se avecinaba una tormenta. Oye, ponme un poco de atención, hay cazadores de cabezas aborígenes que creen en dioses en esta isla, no te dejes atrapar. Zach miró a los piratas desorganizados y gritó, ten cuidado, mira la jungla de allí, no seas descuidado, no quieres que te sacrifiquen, ¿verdad? Zach no planea adentrarse en la jungla, que es el mundo de los cazadores de cabezas. Si entra, ni siquiera él puede garantizar su propia seguridad, por lo que quedarse en la playa es la mejor opción. Tienen mosquetes, que son suficientes para disuadir a los nativos. Mientras pase la tormenta, puede regresar al océano para continuar su viaje tranquilo, pero esta ruta parece haber sido abandonada por los comerciantes, después de todo, su barco pirata les ha causado muchos dolores de cabeza. Tal vez deberíamos ir a otras rutas, o ir al mar eterno. Zach pensó por un momento, encontró un espacio abierto, sacó el mapa del área marítima de Stormsea y Endlesssea, y comenzó a descubrir qué tipo de ruta de navegación podría maximizar las ganancias. Andy, ¿estás seguro de que se avecina una gran tormenta? Roger se acercó a Andy y estaba un poco preocupado. Después de todo, si la predicción de Andy no era precisa, el enojado Zach definitivamente lo arrojaría al mar. Tal vez no sería tan problemático, Zach lo dejaría en este cazatalentos. Isla Superior, por supuesto, ¿no me crees? No, eso no es lo que quise decir, solo, ¿tu corazónada es correcta? Roger ha estado con Andy estos días y es muy optimista con respecto a este niño. Es inteligente, decidido y un buen espadachín. Roger no quiere que le pase nada a Andy. Parece que no he cometido ningún error desde que era un niño. No te preocupes, Big Bear. El corazón de Andy se calentó. Sabía que Roger estaba preocupado por él. Se puso de pie, miró el mar en calma y dijo en voz baja, tal vez mañana a esta hora, esta oveja dócil se convierta en un demonio. Ja ja ja, Andy, estás hablando cada vez más como yo. Cuanto más lo escucho, más se vuelve así. Pero en el bar, lo que más escucho decir a los piratas, excepto el ron, son las mujeres, como las culonas, las pequeñas, las vacas grandes y... Roger entendió las palabras de Andy, mostrando una expresión que un hombre puede entender, y le dijo a Andy. Oye, aún no has probado el sabor de una mujer. Cuando aterricemos esta vez, encontraré una buena prostituta para ti. Conozco a todas las prostitutas a lo largo de la costa del mar de Ventormenta. Definitivamente te hará inolvidable. Andy se sonrojó, solo dijo que si algo pasaba con una mujer, tal vez Anas moriría de ira cuando se enterara. Como persona en el bar pirata en Port Louis, Andy ha entrado en contacto con muchas prostitutas. Andy con cabello negro y ojos negros es la lindura en los ojos de esas mujeres. Porque siempre entra en contacto con piratas rudos, estas personas encantadoras. También quieren cambiar sus gustos, pero cuando Andy quería hacer algo con ellos, Ana siempre aparecía detrás de él con su lluvia de estrellas. Según las palabras de Ana, Andy fue el hombre al que compró. Aunque Andy siempre llamó a su hermana, pero esta joven obviamente tenía tan mala idea de Andy, tal vez fue por su posesividad. Cuando Andy escuchó las palabras de Roger, todavía estaba un poco emocionado. Ahora Ana, que no sostenía un mosquete, lo detuvo. Tal vez el señor Andy estaba a punto de convertirse en un verdadero hombre. Roger estaba a punto de decir algo más, pero su rostro cambió repentinamente, se puso de pie y rápidamente sacó un mosquete de su cintura, mirando la densa jungla no muy lejos. Aunque los piratas estaban charlando, todos observaron su entorno, y cuando vieron los movimientos de Roger, todos sacaron sus mosquetes. Un color extraño brilló en los ojos de Andy, y no sintió nada malo. Pero Andy creyó en el juicio de Roger, este hombre que ha experimentado innumerables sangre y fuego, su juicio no estará equivocado. Sopla una ráfaga de brisa marina, la selva susurra, todo es tan normal. Relájate, Roger, se ha ido, pero obviamente lo descubrimos, debería ser un cazatalentos en reconocimiento. La voz de Zats llegó débilmente, sin siquiera levantar la cabeza. Roger solo podía sentir que alguien se acercaba, pero no sabía cuántos, pero Zats ya había juzgado que estaba solo y ahora se había ido. Zats guardó el gráfico y suspiró. Caballeros, parece que algunos amigos indígenas nos visitarán pronto. Estén preparados. Si son muy hostiles, no me importa enviarlos al infierno. Sí jefe. Los piratas gritaron en voz alta, pero no se sentían tan relajados como antes. Barbudo, los cazadores de cabezas son muy poderosos. Andy solo sabía que había brujería misteriosa dentro de los cazadores de cabezas, pero no conocía a los cazadores de cabezas. Cazadores de cabezas, ¿cómo debería decirlo? No lo sé muy bien. Es posible que sus tribus no se llamen así. El nombre de los cazadores de cabezas fue dado por nosotros los forasteros. Roger pensó por un momento y dijo que todavía estaba nervioso porque el cazador de cabezas podría traer a todos los de su tribu. Hay innumerables islas en este mundo, la mayoría de las cuales son islas desiertas sin gente, y algunas están habitadas por tribus indígenas. Por supuesto, debido a la existencia de barcos, algunas personas en el continente también irán a las islas a vivir y abre el páramo. Con la explicación de Roger, Andy comprendió gradualmente que los llamados cazadores de cabezas eran un término general para una clase de indígenas. Los indígenas generalmente tienen su propia lengua y civilización, no tienen contacto con el continente y no conocen la lengua flanca del continente. Estos indígenas creen en el dios de la habilidad, usan la cabeza humana como trofeo y usan un método especial para reducir la cabeza humana a un estado en miniatura y colgarla alrededor de la cintura para mostrar honor. Y el cadáver sin cabeza será sacrificado a los dioses en los que creen. ¿Existen realmente los dioses? Andy no lo sabía, pero sabía que muchos dioses de la habilidad en realidad eran imaginaciones y algunos pretendían ser magos, al igual que la diosa de la desesperación, ella era sólo una bruja poderosa. Al ver que Andy estaba perdido en sus pensamientos, Roger se rió entre dientes. Andy, si estás interesado en estas tribus misteriosas, puedes preguntarle a Buck, él vino de estas tribus. ¿Él es un cazatalentos? Andy miró a Buck, que no estaba muy lejos. No, no lo es, pero su tribu también es muy misteriosa, debería ser un caníbal. Roger dijo con una sonrisa. ¿Caníbal es? Pero Buck no come gente, y le gusta beber ron. Andy no podía creerlo, Buck, que siempre se reía, era miembro de la tribu caníbal. Mira sus dientes. Para afilar los dientes para que puedan morder la carne humana, su tribu ha investigado varios medicamentos. El blanqueamiento de los dientes es solo un producto accidental, Roger se encogió de hombros. Solenne, tal vez tengas tiempo para escuchar su historia, pero ahora, Andy, da un paso atrás. Roger empujó suavemente a Andy detrás de él, y su cuerpo alto se paró frente a Andy. Andy de repente sintió una sensación de paz mental, sintió que esta escena le era familiar, al igual que cuando fue atacado por la marina y se enfrentó al bombardeo de los proyectiles de artillería, su madre estaba parada frente a él. Andy, cuídate, saca tu mosquete, estos nativos no se atreven a acercarse a nosotros. Llegó la voz exhortante de Roger, Andy ya había tomado el mosquete en la mano y sacado la cimitarra del marinero de su cintura. Una voz extraña salió del denso bosque, como si una manada de jabalíes estuviera corriendo, después de un rato, un grupo de nativos desnudos apareció frente a todos. Se insertaron plumas desconocidas en el cabello, y el cuerpo desnudo se cubrió con tintes blancos, rojos y verdes, pintados en patrones misteriosos y complicados, como una especie de tótem misterioso. Cientos de personas estaban llenas de oscuridad, rodeando a más de 50 marineros en un semicírculo, pero los dos lados mantuvieron una distancia relativamente segura. Detrás está el mar, y frente a él está el pueblo indígena. Los piratas contuvieron la respiración, mosquetes y cuchillos afilados, sin miedo, pero aún más feroces. Un nativo moreno se acercó. Tenía la mayor cantidad de patrones en su cuerpo, con una hilera de cabezas humanas colgando alrededor de su cuello y una cuerda de heno atada alrededor de su cintura. Había más de 10 en total. Estas cabezas han sido tratadas con métodos especiales y parecen cadáveres momificados que han estado muertos durante muchos años, pero todos son pequeños, del tamaño de una manzana. A juzgar por la apariencia de los nativos, este nativo debería tener un estatus muy alto, presumiblemente un líder como un jefe. Tarjeta, ah, Kuro. Sibesasar. La expresión del nativo fue un poco exagerada, diciendo una serie de palabras que Andy no pudo entender. Un grupo de piratas miró a Bobby. Él también era nativo de la isla. Me pregunto si podría entender. Bobby se encogió de hombros con mucha picardía, luciendo impotente, lo que significaba que él tampoco entendía. Hay muchas tribus indígenas en la isla en este mundo. Algunos de ellos son de la misma tribu. Simplemente llevaron una balsa de bambú a una isla extraña en los tiempos antiguos lejanos. Básicamente mantienen el idioma y los hábitos de su propia tribu. Generalmente, en tal situación, todavía puede comunicarse. Al igual que las tribus de cazadores de cabezas de diferentes islas. Pero algunos son tribus diferentes que crecieron en los dos lugares, al igual que los caníbales de Bobby y los cazadores de cabezas frente a ellos. Igualmente misterioso, pero no relacionado en absoluto. Tarjeta, A, Kurum. Si Besasar. Al ver que los piratas no respondían, el indígena dio un paso al frente y siguió preguntando. Los piratas abrieron los fusiles de pedernal de los mosquetes y se enfrentaron al líder aborigen, mientras que los casi 100 aborígenes detrás de ellos levantaron las lanzas de madera extremadamente afiladas y las flechas afiladas en sus manos. También hay unos pequeños que se meten en la boca una pequeña pipa de madera, que debería ser algo así como una aguja venenosa. Zach dio un paso adelante suavemente, frente al jefe. Oye, Blue, Blue, Shirada. Guau. Los nativos detrás del líder nativo estaban alborotados, bajaron las armas en sus manos, Zach agitó la mano, los piratas se miraron y bajaron los mosquetes. El mosquete solo tiene el poder de un golpe, si puedes disparar algunos tiros más, estos piratas están dispuestos a acabar con todo el ejército de estos nativos. Los piratas se sorprendieron de que el capitán Zach pudiera hablar el idioma nativo, parecía que el capitán todavía tenía muchos secretos que la tripulación no sabía, pero Roger estaba mucho más tranquilo y debería haberlo sabido. Zach no sabía de qué hablar con el líder nativo, finalmente les pidió a los marineros que fueran al bote a buscar cinco barriles de rom y se los dieran al nativo. El líder aborigen de mala gana llevó a la tribu de regreso a la jungla, y los piratas dieron un suspiro de alivio. ¿Capitán? Roger dio un grito suave. Sigan mirando esta jungla. Ignorancia, muchachos. Zach se dio la vuelta, una luz negra apareció de repente en el único ojo que le quedaba, un patrón misterioso apareció en su rostro y finalmente desapareció, más como si se moviera hacia el ojo escondido debajo del ojo negro. Venda de cuero para los ojos. Andy casi gritó, era el poder de una maldición. Zach está maldito. No sintió que los cazadores de cabeza solo lanzaron la maldición, es decir, Zach ya estaba maldito, tal vez este sea el secreto de su venda en los ojos. Los viejos piratas estaban acostumbrados y miraron a Zach en silencio. Roger, Vivat, Andler, Seaman, De Fournier, Burke, Romanda. Zach nombró estos nombres, Roger y otros se pusieron de pie, y Andy descubrió que las personas a las que Zach llamaba eran los seres más poderosos de la diosa de la desesperación. O en otras palabras, los principales combatientes de la batalla lateral. Estas personas tienen una hostilidad que no se puede ignorar, y son completamente incomparables con otros marineros. Quizás la razón por la cual la diosa de la desesperación es tan famosa es por ellos. La sonrisa malvada de Zach colgaba de su rostro, revelando sus característicos dientes negros. Ustedes y yo, siguiendo el olor del ron, traeremos la riqueza de esta pequeña isla a la diosa de la desesperación esta noche. No se preocupe, jefe. Roger se rió, el gran hombre cambió a otro estado en un instante, se emocionó y llegó el momento de cazar. Entonces, caballeros, si se quedan aquí, esos estúpidos nativos no los molestarán más. Vinimos por coincidencia. Esta noche es su ceremonia sagrada. Zach sonrió morbosamente, sabía que había llegado su oportunidad de dominar un poder misterioso. Zach conoció a un viejo pirata cuando se hizo a la mar en sus primeros años. Estaba muy interesado en la cultura de la caza de cabeza. El viejo pirata tenía algunas habilidades, aprendió la mayoría de los idiomas de los cazadores de cabezas y le dijo a Zach lo que sabía como historia. Zach aprendió un poco del lenguaje de cazatalentos de él y apenas podía comunicarse con ellos. El viejo pirata dijo que a los cazadores de cabezas les gusta mucho el ron, lo encontrarán en los naufragios de los veleros traídos por las olas y lo considerarán un tesoro. Zach lo sabía, así que se atrevió a venir a esta isla. Originalmente planeó capear la tormenta tranquilamente en la playa y luego irse sin entrar en conflicto con los cazadores de cabezas. Los cazadores de cabezas los encontraron y sólo necesitaron unos cuantos barriles de ron para resolverlo. Pero cuando Zach habló con el jefe de cazadores de cabezas hace un momento, escuchó que el cazador de cabezas iba a realizar un sacrificio y quería más barriles de ron. El sacrificio de los cazadores de cabezas, sus chamanes consagrarán las pieles humanas grabadas con brujería en el altar, y todos los miembros del clan cantarán y bailarán, y esta es la oportunidad de Zach. Al principio, no quería ir a la jungla, porque los cazadores de cabezas dispersos daban demasiado miedo en la jungla, pero durante el sacrificio, todos los cazadores de cabezas se reunirían. Esta es su oportunidad. Quiere aprovechar la oportunidad para capturar la piel humana que registra la misteriosa brujería de la caza de cabezas. ¿Por qué, señor Andy, usted también está interesado? Al ver la expresión ansiosa de Andy, Zach preguntó en un tono seductor. Capitán, Roger, le estoy preguntando a Andy. Zach miró a Roger, que estaba a punto de hablar, con una clara advertencia en los ojos. Maestro Capitán, estoy muy interesado en esta misteriosa tribu. Si quieres, estaré feliz de ir contigo. Andy sabía que Zach lo estaba poniendo a prueba, y lo mejor que podía hacer en este momento era quedarse aquí en silencio. Pero Andy no puede hacerlo, muchacho joven y vigoroso, cuando no hay impulsividad. Andy sabía que tenía que ser impulsivo esta vez, o lo lamentaría por el resto de su vida. Un ritual llevado a cabo por la misteriosa tribu de cazadores de cabezas. ¡Qué novela de aventuras! El deseo de Andy de explorar este secreto es como un hechizo, tentando a Andy, él está ansioso por ver esa misteriosa escena con sus propios ojos, al igual que su deseo de libertad. El misterioso evento que hace que la gente se vuelva adicta y rasca como un gato, esta es la razón por la que eligió el mar. Afortunadamente, el océano también lo eligió y le dio esta oportunidad. Si no hubiera tormenta, Zats no elegiría venir a la isla aborigen. Si no viniera a la isla aborigen, Andy podría no volver a ver esta misteriosa ceremonia de sacrificio en su vida. Andy está dispuesto a darlo todo, incluso su vida, por este tipo de aventuras, sin mencionar ser sospechoso, y decidió no actuar, y siguió a Roger de cerca, dejando que se protegiera. Es imposible que se quede en la playa y espere aburrido. Esto es lo que corre en su sangre, lo que le dejó su padre. Ahora que se ha embarcado en el viaje de un pirata, no tendrá miedo. En ese momento, su padre consiguió una perla en una isla de coral, y se verificó que eran las lágrimas de un tritón. Para ver al legendario tritón, su padre incluso se metió solo en la cueva de coral debajo de la isla, Cris, cruce, exploración de cuevas de coral profundas e incognoscibles, y finalmente casi se queda en la cueva para siempre. ¿No tienes el coraje de dar tu vida y mereces correr riesgos? Muy bien, Roger, ya que te preocupas tanto por Andy, depende de ti mantenerlo a salvo. Zach sonrió con satisfacción y le dijo a Roger. Sí, maestro capitán. Roger miró a Andy con una mirada complicada y se paró a su lado. Vivap. Zach llamó al segundo oficial y le guiñó un ojo. Al ver el guiño del capitán, Vivap sonrió, sacó una hacha pequeña y afilada de su cintura, la pesó y la arrojó a la jungla. No. Con un sonido ahogado, varias personas sonrieron. Vivap sonrió sombríamente y se humedeció los labios. Andy sabía que justo ahora, un nativo fue enviado al infierno por una hacha afilada. Eran los caciques los que se quedaban a vigilar a sus nativos. Vamos, ten cuidado, a los cazadores de cabezas les encanta poner trampas en la jungla. Es un gran problema, Zach no pudo evitar recordarle. No se preocupe, jefe. Todos los viejos piratas que llamó Zach conocían muy bien el poder de estas tribus indígenas, y nadie se atrevía a subestimar a los famosos cazadores de cabezas. Bajo el liderazgo de Zach, ocho personas, incluido Andy, se adentraron en la jungla. El sol estaba bloqueado por el denso follaje, y el bosque era profundo y oscuro. El ambiente oscuro hizo que los ojos de Andy brillaran. En este ambiente, la emoción de la aventura surgió espontáneamente, y no pudo evitar temblar de emoción. Andy, ¿tienes miedo? Roger puso una mano en el hombro de Andy, sintió la extrañeza de Andy y preguntó con preocupación. No, Barbudo, solo estoy emocionado, ¿puedes entender? Andy hizo todo lo posible por mantener la voz baja. Tenía miedo de no poder evitar aullar un par de veces. Si molestaba a los cazadores de cabezas, no valdría la pena el daño. La expresión de Roger era un poco rara, miró profundamente a Andy y vio el frenesí escondido en el fondo de sus ojos, su corazón se contrajo. Frente a los aterradores cazadores de cabezas, Roger incluso tenía la conciencia de la muerte, pero su dignidad le impedía demostrarlo. Roger sabía que incluso si era Azach, debía estar muy intranquilo en su corazón, después de todo, los oponentes eran cazadores de cabezas. Una tribu malvada con misteriosos poderes de hechicería que disfruta cazando cabezas. ¿Shian Andy es un monstruo, no le teme a los tigres un ternero recién nacido? Solo espero que pueda mantener esa mentalidad cuando vea el horror de estos nativos. Roger oró en silencio en su corazón y siguió a Azach. Los piratas sostenían cuchillos afilados y empujaban suavemente a un lado las anchas hojas de plantas desconocidas en la isla. Siguiendo las huellas y el olor a ron, avanzaron lentamente. Había varios sonidos alrededor, insectos y pájaros cantando, pero más y más. Era parecía el profundo silencio de la selva. Los ojos de Andy no estaban ociosos, flotando, nunca había visto una escena así en ningún lugar de Port Louis, esta novedad lo fascinó y lo hizo e incapaz de detenerse. Hay una pequeña bahía de agua no muy lejos. Varios palos de madera extremadamente afilados con puntas afiladas se insertan en el agua. Cada uno de estos palos tiene una cabeza humana colgando de ellos. Sus expresiones son serenas, como si estuvieran dormidos. Andy miró a su alrededor y de repente notó que parecía haber algo en el cuello de Seaman frente a él, abultado. Marinero, tu cuello. Andy recordó. Seaman, que caminaba al frente, se detuvo cuando escuchó las palabras y de repente extendió su mano para sostener la parte posterior de su cuello. Respiró hondo. Ya sabía lo que había tocado por el toque en este momento y Seaman sacó su otra mano. Con el arma en su cintura, urreatin www.wukansu.com roció pólvora en su cuello y luego la mano que sostenía la cosa comenzó a retirarse lentamente. Andy vio que Seaman le quitaba lentamente del cuello una cosa delgada, de color rojo sangre, parecida a un gusano. Realmente es un gusano chupa sangre, Andy, gracias. Seaman murmuró, mirando el bicho gordo que se retorcía y giraba en su palma, sonrió y se lo tiró a la boca. Oye, idiota, vale al menos una moneda de oro para vendérselo a un alquimista. Con un grito, Camilo miró las enormes hojas caídas, con la esperanza de que los gusanos chupadores de sangre también cayeran sobre su cuello. No me importa eso, bebió mi sangre. Seaman sonrió y tenía sangre marrón oscura entre los dientes. No se concentren solo en discutir, idiotas. Regañó Zash, con su único ojo fijo en buk, buk, si no puedes mantener la boca cerrada, lo mantendré cerrado para siempre, créeme. Buk rápidamente se cubrió la boca, sin atreverse a decirle una palabra. Cuidado, no solo los cazadores de cabezas pueden amenazarnos en esta isla. La isla aislada en el océano es inaccesible, y las tribus indígenas temen a la naturaleza y no la destruirán a voluntad, por lo que hay miles de cosas extrañas escondidas en esta jungla ecológica original. Al igual que el gusano chupa sangre, cuando chupa sangre, inyecta una cosa paralizante, de modo que ni siquiera puedes notarlo, y luego el gusano chupa sangre seguirá chupando sangre, y sus cuerpos se expandirán infinitamente hasta que absorban toda tu sangre, las personas a las que les chupan la sangre no lo saben en absoluto. Debido a que la sangre es succionada, se debilitarán, luego se desmayarán y luego serán succionados y nunca más despertarán. Insectos venenosos, serpientes venenosas, pirañas y las islas no son menos peligrosas que los océanos. La chamán huyó salvajemente, su voz era extremadamente áspera, su boca estaba cantando un encantamiento misterioso, y vio la cabeza en el altar suspendida en el aire, volando hacia Zach, lanzando ondas de sonido. La hechicería que controla el vuelo de la cabeza. Zach estaba un poco decepcionado, el cuchillo en su mano aplastó las cabezas marchitas que volaban, y toda la persona corrió hacia la chamán con sensibilidad. Un rastro de molestia brilló en el rostro de la chamán, sus manos golpeaban su cuerpo constantemente, bajo la luz de la luna, el ki negro emergió de su cuerpo y flotó hacia la cabeza dividida. El duelo doloroso de los muertos vivientes salió de la cabeza, y los fantasmas negros volaron de los ojos de la cabeza con una fuerte sensación de peligro, eran almas retorcidas. Si Zach es golpeado por estos muertos vivientes, su conciencia caerá en el caos y es posible que nunca más pueda despertarse. Es un poco interesante, pero comparado con la gloria de la diosa de la desesperación, realmente no vale la pena mencionarlo. Líneas negras aparecieron en el rostro de Zach nuevamente, su venda en los ojos se derritió, revelando un agujero negro, y una pequeña luz fantasma azul se iluminó. Esta era la maldición de Zach de la diosa de la desesperación. A través de esta maldición, puedes movilizar temporalmente parte del poder de la diosa de la desesperación. Zach obtuvo este ojo del fantasma a costa de un ojo y docenas de vidas. La tenue llama azul latía, absorbiendo a los no muertos que lloraban, y el rostro de Zach mostraba un placer mórbido. Aunque estas almas eventualmente serían sacrificadas a la diosa de la desesperación, también podría obtener algunos beneficios de ello. La chaman se aterrorizó, se dio la vuelta y corrió hacia el altar, cortándose el cuerpo con astillas de madera, sangrando profusamente, cantó palabras y la sangre comenzó a fluir de manera extraña. ¿Quieres convocar a tu dios de la habilidad? Es una pena, no tienes esta oportunidad. Zach se rió y tiró el machete bruscamente. El encantamiento de la mujer chaman se detuvo abruptamente, y el machete atravesó su pecho izquierdo y salió a través de su cuerpo. Ja ja ja, la gran diosa de la desesperación, traeré tu desesperación al mundo. Zach oró, el fuego fantasma se disipó gradualmente, sacó otra venda y se la puso en los ojos. Su cuerpo temblaba levemente, y había una mancha de sangre debajo del parche en el ojo, obviamente, no era tan fácil como parecía, usar el poder de la bruja a través de una maldición siempre tenía que pagar un precio. No sé si fue ilusión de Andy, descubrió que el cabello de Zach parecía volver a tener canas. De pie en el mismo lugar por un tiempo, Zach caminó hacia el altar, quitó el papel de piel humana y descubrió que estaba lleno de cosas escritas con palabras desconocidas. Creo que fue la brujería de los cazadores de cabezas en esta isla. Yo estaba satisfecho, sonrió y lo puso en sus brazos. Usar la maldición de la diosa de la desesperación y el fuego fantasma como medio para usar su poder, el precio es un poco de vida, así es. Andy vio todo en sus ojos, y asintió si había ganado, quítatelo. ¿Es la brujería de la tribu cazadora de cabezas? Debería usar la cabeza humana como medio para realizar la brujería de manipular el alma. Parece relativamente de gama baja y no se puede comparar con el vudú que aprendí. Un destello de luz negra brilló en los ojos de Andy, y un hechizo fue cantado suavemente en su boca. La luz negra de la bruja chamán que murió junto al altar pasó como un rayo, y Andy se rió levemente y recogió una pequeña cuenta de vidrio negro. La jungla no era segura en medio de la noche, por lo que Zach pidió a todos que descansaran en la casa de madera de la tribu. Roger buscó en las casas y cuevas de madera cercanas y trajo algunas cajas de joyas de oro y plata y algunas cosas desordenadas. Buck usó la hoguera para asar las ovejas, y la mayoría de los cinco barriles de ron no se habían bebido, pero se sintieron aliviados. Cadáveres, sangre, fuego, vino y carne asada. Fue una muy buena experiencia. Andy respiró rondo y suspiró con admiración. Oye, Andy, ven a tomar un trago conmigo. Aunque no ayudaste en nada, pero te atreves a venir aquí, aprecio tu coraje. Buck saludó a Andy. Tenía un recipiente de hueso indígena en la mano, chorreando ron desesperadamente. Trabajó muy duro, ahora es el momento de disfrutar. Como quieras, Buck, pero estabas loco hace un momento. Andy se acercó, tomó el ron que Buck le entregó y tomó un gran trago, el sabor del glicol impregnaba entre sus labios y dientes, e incluso la sangre a su alrededor estaba muy diluida. ¿En serio? ¿También te sorprende mi valentía? Buck se rió a carcajadas. Su cuerpo aún sangraba. Justo ahora, Buck descartó su machete y luchó con los nativos. Aunque sus afilados dientes desgarraron las gargantas de muchas personas, resultó gravemente herido. Todavía estás sangrando. Andy señaló el brazo de Buck y se lo recordó. Camilo miró hacia abajo, se echó el ron en el brazo, luego se quitó el turbante y le pidió a Andy que lo ayudara de vendárselo. Dijo con indiferencia. Es sólo una herida menor. Tus dientes son asombrosos. Andy exclamó, esto no está dentro de su ámbito de cognición. Los dientes que se pueden cambiar arbitrariamente en longitud y nitidez pueden ser una nueva dirección de investigación para la brujería o la alquimia. El secreto de nuestra tribu, ¿quieres saberlo? Pero esta vez, no puedes intercambiarlo con tu barril de ron. Andy se rascó la cabeza avergonzado. Puso su sombrero de tres picos en el bote, sólo llevaba un pañuelo en la cabeza. Buck se rió y chocó contra Andy. Si los humanos que no son caníbales conocen este secreto, serán malditos. Buck miró a Andy y dijo algo solemnemente. Sólo tengo curiosidad, así que pregunto. Andy asintió, indicando que entendía. ¿Es una maldición racial que sólo se propaga dentro de los caníbales? ¿O es por esta maldición que los caníbales se vuelven caníbales? Un día, Andy lo descubrirá. ¿De qué estás hablando? ¿Eres tan feliz? Roger se acercó y puso una gran caja de joyas en el suelo. Acababa de ir a una cueva más lejana, y parecía que había ganado mucho. Roger también estaba un poco herido, pero no le importaba lamer la sangre. Del filo de la navaja, para él no era nada. De hecho, sólo Buck resultó herido más, y el resto de la gente no era grave, sólo heridas en la piel, cortadas por las piedras y accesorios de madera de los nativos que no tenían armas. Hay que decir que el momento de su ataque fue demasiado bueno. En otro momento, aún se desconoce quién ganará y quién perderá. Cientos de nativos sin armas y sumidos en una copula frenética se enfrentaron a ocho viciosos piratas armados con mosquetes y machetes, y los resultados fueron evidentes. Está bien, sólo charlando. Andy le entregó una copa de vino llena de vino tinto rosado. Roger se lo bebió todo de un trago, eructó cómodamente y cortó un trozo de carne en el cordero asado con una laga. ¿Dónde está el capitán? ¿A dónde fue? Roger miró a su alrededor y no vio a Zach, así que preguntó. Andy señaló la casa donde la chamán se quedó antes, el capitán Zach fue a esa casa, probablemente para encontrar lo que dejó la bruja. Roger mostró una expresión clara, miró a Andy y bajó el tono. Bueno, deberías haberlo visto, ¿verdad? ¿No es muy bueno el capitán Zach? Bueno, es diferente a ti. Su ojo, es como una brujería legendaria. Andy dijo, con curiosidad en sus ojos. Esa es la gloria de la diosa de la desesperación, Andy, sigue al capitán para trabajar duro, descubrirás que este mundo es mucho más interesante de lo que imaginaste. Siempre lo he pensado así. Andy sonrió y miró la hoguera palpitante con ojos profundos. Oye, dijiste que después de la tormenta, ¿qué plan tendrá el jefe a continuación? Buck se inclinó hacia Roger y señaló la pila de joyas. Hemos cosechado mucho, hemos alcanzado el objetivo de ir al mar, pero no creo que el capitán Zach simplemente regrese al viaje así. Después de todo, hay tantos suministros. Creo que debería ser otro viaje al mar eterno. Después de todo, hay pocos barcos mercantes en nuestra ruta. Roger pensó por un momento y dijo con certeza. Si una de estas personas conoce más a Zach, es sin duda Roger, Roger siguió a Zach desde el principio de la diosa de la desesperación y pasó más de diez años en el mar tormentoso. Como piensa que el próximo paso de Zach es ir al mar eterno, deben ser inseparables. Andy estaba secretamente emocionado, tenía muchas ganas de ir al mar sin fin donde las legendarias bestias marinas atraviesan, era una atracción fatal para él. El resto del ron se lo bebieron los piratas, y como todos los nativos habían muerto, los piratas se sintieron aliviados y buscaron un cuarto para acostarse y pasar una noche tranquila. Andy también estaba un poco borracho. Los piratas admiraron su coraje y tomaron algunas copas más con él. Andy encontró una casa de barro al azar. El contenido se revolvió en un desorden, y los trapos y botellas sin valor fueron lavados. Tirados por todas partes. Andy se acostó en una cama como una balsa hecha con palos de madera por los nativos y se durmió. A la mañana siguiente, Andy se despertó. Roger estaba en su puerta, a punto de entrar y llamarlo. ¿Vas a ir? Bueno, no queda nada aquí. Justo ahora, Vivabu y los demás fueron a la cueva en la distancia para encontrarlo, y básicamente se llevaron todos los objetos de valor. Andy saltó de la cama, movió los músculos y salió. Los piratas estaban listos, cargando grandes cajas de madera en pares, que contenían todo tipo de joyas de oro y plata. Estas joyas las encontraban los nativos en barcos naufragados, estas cosas brillantes las tomaban como trofeos y las guardaban en casas y cuevas, y ahora son baratas para estos piratas. El camino de regreso era bastante familiar, y no pasó nada importante, porque no tenían miedo de ser descubiertos, Buck y Romanda caminaron al frente, cortaron bruscamente las plantas frente a ellos con machetes, y espantaron a todos esos insectos venenosos y la me gusta. Alrededor del mediodía, los piratas regresaron a la playa. Al ver las grandes cajas que llevaban, los piratas que se quedaron en la playa se interesaron, se aglomeraron y se llevaron los cofres del tesoro, al ver los utensilios de oro y plata dentro, la ya ruidosa playa se puso aún más animada. Zach saludó a Vivad, le dijo algo y luego corrió solo hacia un árbol y sacó un objeto oscuro para estudiar. Andy miró en silencio y descubrió que era un cráneo humano negro como la brea. Debería ser algo así como una mujer chamán, parece tener algún poder misterioso. El segundo oficial Vivad reunió a los piratas y gritó, Oigan, caballeros, comiencen su programa favorito ahora. Rugido. 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 Los piratas estaban muy emocionados y rugieron varias veces. El gran capitán nos llevó ayer al tesoro de los cazadores de cabezas, dime lo que viste. Vivad fue a varias cajas grandes, agarró una gran cantidad de joyas y las levantó. Son joyas. Segundo maestro. Monegas de oro. Incontables monegas de oro. Vivad sonrió y trajo la caja llena de monegas de oro frente a él, por esta enorme riqueza, el gran capitán decidió compartir una parte con ustedes, aunque ustedes, malditos compañeros, no contribuyeron. Ey 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 ey. Sonó la risa de los piratas, y no se avergonzaron en absoluto. Debo decir que Thatch todavía está muy dispuesto a recompensar a su tripulación. Los piratas que no participaron en la operación recibieron 10 monedas de oro cada uno, que es más de lo que obtuvieron en el último viaje. Si esto se extiende, no sé cuántos piratas se han roto la cabeza y quieren unirse a la diosa de la desesperación. Aunque Andy no contribuyó, sino porque también participó, se le asignaron 20 monedas de oro y un zafiro. En cuanto al resto de las monedas y joyas de oro, esos son los tesoros de desesperación, y serán transportados al tesoro oculto de desesperación, y cuando un día Thatch se canse de la vida marina y disuelva desesperación, todos obtendrán un gran bolígrafo. Riqueza llamativa. Oye, Andy, tu zafiro es tan hermoso, es tan hermoso como el océano, ¿por qué no nos arriesgamos? Buck corrió con dos cubiletes, u leyendo www.woucansu.com le dijo a Andy. Lo siento, Buck, no jugaré contigo. Andy puso el zafiro en la bolsa, volvió a poner la bolsa en sus brazos y miró a Buck con cautela. Es tan aburrido, Andy, te divertirás mucho menos. Buck vio que Andy estaba muy decidido, hizo un puchero, dio un grito extraño y corrió hacia el otro lado, donde iba a atrapar la apuesta allí. Andy negó con la cabeza. Cuando estos piratas obtuvieron las monedas de oro, tuvieron que derrocharlas. Al igual que Johnny Dees antes, Anderler los ganó tan pronto como obtuvieron tres monedas de oro. Pero esta vez hay muchas monedas de oro, presumiblemente se quedarán con algunas y las gastarán en bares o mujeres. Andy estaba sentado en una roca elevada, mirando a los fieros piratas apostando a la sombra del barco pirata. Anderler volvió a tocar la gaita, lo que le recordó a Andy su artístico método de matar a noche. El cielo azul y las nupes blancas, la brisa marina, las olas blancas, la espuma de colores del sol, el joven tomando el sol. Es una sensación de estar libre, sin necesidad de pensar en nada. Tienes razón, Andy, la tormenta se acerca. Roger se acercó, sin camisa, y se sentó al lado de Andy, que acababa de darse un baño en el mar y aún le colgaban gotas de agua de la barba. ¿Cómo supiste? Andy era un poco extraño. No podía haber ningún problema. El clima era terrible y no había señales de que se acercara una tormenta. El banco de peces en el fondo del mar es muy caótico. Esos peces corren por sus vidas y acuden frenéticamente al fondo de la isla. Pueden sentir cosas que nosotros no podemos sentir. Roger dijo a la ligera, con los ojos fijos en el mar en calma. Mira, se acerca la tormenta y el mar de ventormenta pronto se convertirá en un demonio. Sopló una ráfaga de brisa marina y Andy respiró hondo, oliendo un aliento peligroso. El cielo sobre la isla aún estaba despejado, como si nada hubiera pasado, pero los piratas dejaron de hacer ruido, se pararon en la playa y miraron a lo lejos. En el borde del mar, montones de nubes oscuras eran como llamas negras, ardiendo ferozmente. De vez en cuando, un relámpago púrpura adenso brillaba a través de las nubes, como si un demonio hubiera abierto los ojos en un instante. Un lado es la noche, el otro lado es el día. Un extremo es el infierno, el otro es el cielo. Este fue el sentimiento más intuitivo de Andy, quien de repente entendió por qué los piratas tenían tanto miedo a las tormentas. Incluso Andy, que estaba a miles de metros de distancia, podía ver claramente las enormes olas arrastradas por el fuerte viento, no tenía dudas de que incluso un gran barco como la diosa de la desesperación podría volcarse. Es una gran tormenta. Roger dijo a la ligera, no sabía qué pensar, y había una mirada de reminiscencia en sus ojos. Andy, aléjate de la costa por un tiempo. No es seguro aquí. Las tormentas pueden moverse. Por supuesto, es mucho mejor que en el océano. Entiendo Andy asintió, mirando fijamente el mar embravecido, es espectacular. Sí, no sé cuántas personas quedarán enterradas en el mar a causa de esta tormenta. Roger se sintió un poco deprimido, se hizo a un lado, se tumbó y se puso el sombrero de tres picos en la cara. Su hermano murió en el mar a causa de una tormenta. Ese pobrecito era sólo un adolescente, como tú. Andler se acercó desde un lado, miró a Roger y le dijo a Andy. Ese pequeño pensó que podía vencer la tormenta y corrió en secreto a la cubierta sin Roger. Cuando Roger se enteró, había desaparecido en las profundidades del océano. Andy no habló, se sentía triste por Roger. Cada uno tiene su propia historia, y los piratas que han estado vagando por el océano todo el año, la experiencia de cada uno de ellos es una aventura épica. Andler de repente dijo esto por alguna razón, miró a Andy, Andy, sé lo que quieres, estás lleno de curiosidad por el océano, si tratas de entenderlos, obtendrás lo que quieres. Andy no habló, sólo miró el mar. La isla está rodeada de oscuridad, y sólo por medio de un rayo se pueden ver claramente las olas en la distancia. Con el paso del tiempo, la superficie del mar se volvió cada vez menos tranquila y las nubes oscuras se movieron gradualmente hacia la isla, el día y la noche parecieron ser reemplazados en segundos. El fuerte viento y la lluvia llegaron sin darse cuenta. La tormenta se ha trasladado a la isla, pero el mar a lo lejos ha comenzado a calmarse. Las olas golpeaban la pequeña orilla de la isla una tras otra, y la marea subía y bajaba a punto. La diosa de la desesperación no abandonó la playa porque estaba atada por gruesos cables y pesadas anclas de hierro. Las enormes olas rodaron y arrojaron una gran cantidad de camarones, cangrejos y peces a la orilla, y luego otra gran ola los tragó de regreso al mar. Los piratas se llevaron sus joyas y ron a la jungla, abrazando fuertemente el árbol contra el fuerte viento. El cocotero voló hasta el suelo, las olas golpearon la orilla, e incluso Andy, que estaba a decenas de metros de distancia, pudo sentir la vibración, una fuerte fuerza lo jaló y quiso llevarlo al océano. Las hojas resonaron, los rayos cayeron sobre los árboles y encendieron llamas, que fueron extinguidas por la tormenta. Es realmente malo. Andy estaba mojado y sintió un escalofrío bajo la lluvia, como si viniera del abismo. No sé cuánto tiempo tomó, las nupes oscuras retrocedieron y la luz del sol perdida hace mucho tiempo brilló en la isla. Toda la isla parecía haber experimentado una catástrofe. Los árboles estaban torcidos, pero había una nueva vitalidad. Andy, ¿cómo te sientes? Andler se sacudió el pelo largo y húmedo y se acercó. Se siente bien, pero no quiero intentarlo más. La ropa de Andy estaba completamente empapada, al igual que los piratas, que caminaron hasta la playa sin dudarlo, se desnudaron, dejando solo unos shorts de tela de saco, y colocaron su ropa sobre las ramas dobladas. Ucan su punto com y luego se lanzó al mar, gritando en voz alta. Andy, ¿juntos? Vayan a nadar al mar. Andy se dio la vuelta y descubrió que Andler se había desnudado, sus músculos eran hermosos y explosivos. Como desee, señor, me convertiré en un pez en el mar. Andy se rió, secó su ropa mojada y se metió en el mar poco a poco. Tal vez fue justo después de una tormenta y el mar estaba un poco frío, lo que conmocionó el espíritu de Andy. Oye, atrapé un pez en el mar. Ja ja ja. Gritó un pirata, sosteniendo un pescado blanco con fuerza en su mano, con una mirada orgullosa en su rostro. Espera, ach, mi agua no es peor que la tuya. Déjame atrapar una más grande que tú. Todo pirata ha olvidado el horror de la tormenta de ahora, quizás estén celebrando así su huida, Roger, Andler, Burke, todos ellos revolcándose en el mar como si fueran un pez. Andy sonrió, gritó fuerte y se zambulló en el mar, el sol de la tarde no es muy venenoso, pero todavía hace mucho calor. Por la tarde, la ropa de los piratas está casi seca. Con la marea alta, Zach se paró en la roca y reunió a los piratas. Caballeros, el carnaval ha terminado, ahora, inmediatamente, pónganse la ropa y suelten a nuestro bebé en el océano. Luego, nuestro objetivo es el mar sin fin. Rugido. Rugido. Los piratas se emocionaron y no podían esperar para hacer algo. Desenrollando el cable y levantando el ancla, los piratas empujaron a la diosa de la desesperación hacia el mar poco a poco, y luego subieron a lo largo de la escalera de red de pesca en el casco. Levanta las velas, el objetivo es el mar sin fin, zarpa. Habían pasado cinco días desde que abandonaron la isla de los cazadores de cabezas y los piratas habían vuelto a su estado anterior de navegación. El vigilante ojo de halcón se paró en la cubierta de observación alta, suspiró y maldijo. Ni siquiera puedo ver un solo barco. Parece que el canal cambiará en el futuro. ¿Cuál de los barcos mercantes en el mar de la tormenta ahora no sabe que nuestra diosa de la desesperación siempre aparece en este canal? Si no es un loco que se atreve a tomar esta ruta, o no es la armada imperial. La armada imperial también es buena, al menos puedes matarte. Difundamos aún más el nombre de la diosa de la desesperación. Aunque Ye murmuró, realmente no quiere ir al Endless Sea, es demasiado peligroso, si se encuentra con una poderosa bestia marina, no puede garantizar que sobrevivirá. Sin embargo, no hay manera de que él cambie al capitán Zack. Después de todo, la diosa de la desesperación está navegando en dirección al mar infinito. Ojo de halcón solo puede esperar encontrarse con un barco mercante lleno de carga en el medio. Tal vez esto lo haga el capitán Zack cambia de opinión. Pero durante cinco días, pareció haber un solo barco, la diosa de la desesperación, en el mar. Andy no tuvo tiempo de prestar atención a los pensamientos de Aukye. Recientemente descubrió algo muy extraño. El hablador Buck se ha vuelto cada vez más silencioso en estos días, e incluso parece ser una persona diferente. Andy acaba de hacer una adivinación ayer y confirmó la seguridad de los próximos días. No hay nada que hacer ahora, por lo que está muy interesado en los cambios de Buck. Cuando Andy fue a buscar a Buck, estaba apoyado en el costado del bote, mirando el mar infinito. Gran hombre, ¿qué estás mirando? Buck volvió la cabeza, miró a Andy y suspiró. ¿Qué pasa? Dime, tal vez pueda ayudarte. Al ver que la expresión de Buck parecía un poco triste, Andy no pudo evitar preguntar. Tenía mucha curiosidad por saber qué le sucedió a este tipo despreocupado. Pequeño, solo estoy, un poco nostálgico. El tono de Buck era un poco débil y parecía que había usado todas sus fuerzas para decir estas palabras. ¿Nostálgico? Andy se quedó atónito por un momento. Realmente nunca pensó en esta posibilidad. Buck ha estado en el mar durante más de diez años. Es lógico que haya estado acostumbrado a esas cosas durante mucho tiempo. ¿Cómo podría sentir nostalgia de repente? Andy, mira hacia allá, esa isla, ¿la has visto? Andy asintió, la isla estaba muy lejos, por lo que solo podía ver vagamente su contorno. Ese es mi hogar. Hay nativos caníbales que viven en esa isla. Crecí allí. Dijo Buck, con recuerdos destellando en sus ojos. ¿Es esa tu casa? ¿Puedes hablar con el capitán Zash, creo que te permitirá regresar y echar un vistazo? Andy lo pensó y dijo que, aunque Zash suele ser frío, es muy amable con el equipo. No puedo volver. El jefe me echó de la isla. Nunca volveré. El hombre negro que medía más de dos metros de altura derramó lágrimas, lo que tomó a Andy por sorpresa. Buck se quitó la jarra de la cintura e, independientemente de su propia reserva de rom, tomó un gran sorbo y respiró aliviado. Puedo ser tu audiencia, si quieres. Andy dijo de manera oportuna y le dio una palmada a Buck en el hombro, pero obviamente no era lo suficientemente alto y tuvo que pararse de puntillas. Entonces, comenzó cuando yo era un adolescente. Buck miró la isla a lo lejos y recordó. El joven Buck estaba lleno de curiosidad por las cosas fuera de la isla. Se paraba en la playa todos los días para observar los barcos que pasaban en la distancia. Después de una tormenta, Buck encontró un sobreviviente. Asentó a los supervivientes, aprendió mandarín continental allí y aprendió sobre los fragmentos del océano. Cuanto más aprendía, más deseaba Buck dejar la isla que lo restringió durante más de diez años. Finalmente, un día, llegó la oportunidad. El jefe encontró un bote salvavidas entre los restos de un barco naufragado, que consideró como una colección. Y Buck aprovechó para robar el bote salvavidas del jefe y quiso irse con los sobrevivientes, pero alarmó al clan. Los sobrevivientes fueron utilizados como alimento por los miembros del clan, y Buck fue puesto bajo arresto domiciliario. Los miembros del clan creían que estaba hechizado por el dios maligno y se estaba preparando para realizar un sacrificio. En el sacrificio, Buck confió su corazón, se peleó con el jefe y el jefe enojado lo expulsó de la tribu. Debido a la destrucción del sacrificio, los dioses creyeron que los caníbales lo maldecían y ya no podía sentarse. Pie en islas con caníbales de por vida. Buck flotó en el océano durante unos días en una canoa. Afortunadamente, el jefe le preparó comida para que no muriera de hambre. Más tarde, se encontró con un barco pirata y se unió a él. Más tarde, el grupo de piratas fue derrotado por la diosa de la desesperación. El capitán Zach admiró a Buck, quien se desempeñó bien en esa batalla, y lo llevó a la diosa de la desesperación. Han pasado más de diez años. Aunque Buck no podía volver a Caníbal Island, estaba muy preocupado por eso. No fue hasta que descubrió en el mapa hace unos días que pasarían por esa isla en su camino hacia el Endless Sea, y su corazón se volvió cada vez más incómodo. www.mrinovel.com Buck, ¿por qué preferirías pelear con el jefe y sufrir su ira que abandonar la isla Caníbal? Después de que Andy escuchó la historia de Buck, sintió que tal vez Buck se convertiría en su socio en el futuro. A Buck parecía gustarle las monedas de oro porque quería conseguir más Ron. En cuanto a su propósito como pirata, Buck se sumió en una profunda reflexión. Después de mucho tiempo, miró a Andy y dijo, tal vez al igual que tú, también estoy persiguiendo algo. El nuevo y vasto mundo a los ojos de los niños es lo que llamas libertad. ¿Y ahora? ¿Sigues sintiendo curiosidad por este mundo? Andy preguntó. ¿Ahora? Pequeño, ahora solo me gusta el Ron. Aunque odiaba Caníbal Island cuando era niño, tengo que admitirte tengo muchas ganas de volver y verla a lo largo de los años. Aparte de estos, no creo necesito cualquier cosa. ¿No quieres ir a otras áreas del mar? Mar del Diablo, Mar de Cristal, Mar Fantasma en el área del Mar Central, Mar de Raksasa en el Este, Mar de Tianlong, hay tantos lugares que vale la pena explorar. Andy dijo, mirando a Buck con esperanza. Buck se sorprendió por un momento y suspiró. Andy, ya no soy joven, no tengo la sangre y la energía que solía tener, solo quiero disfrutar la próxima vez, y no estoy en el estado de ánimo para perseguir esos secretos, después de todo, somos un pirata, y el destino no es morir en el océano, o morir en esa maldita orca. Buck le dio unas palmaditas a Andy en el hombro. Andy, el océano es tan grande que incluso si se necesita toda una vida para levantar el velo, no tengas esos malditos sueños. Andy asintió decepcionado, dejó el costado del bote y regresó a su camarote. Buck la sostuvo el cable, cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, como si de esa manera pudiera acercarse a la isla caníbal, Andy jugó con las cuentas de vidrio negro en su mano, y una luz negra oscura brilló en sus ojos. No hay bola de cristal, es un poco problemático. El capitán Thatch debería tenerla, pero no tengo ninguna razón para convencerlo de que me deje darme una bola de cristal. Andy frunció el ceño y suspiró. Las cuentas de vidrio en su mano se transformaron del alma de la bruja cazadora de cabezas. Aunque Andy no participó en la batalla, se escondió en la distancia y usó brujería malvada para chupar el alma de la bruja. En opinión de Andy, salvó a la bruja. Después de todo, él no haría cosas como torturar el alma, y el dios de la habilidad en el que creía la bruja obviamente no sería tan educado como él. Sin embargo, el estado del alma de la bruja no es muy bueno ahora. Andy carece de un contenedor adecuado para acomodar esta alma. El poder de su alma se está disipando, y puede que no pase mucho tiempo antes de que se extinga por completo. Es difícil de hacer. Andy estaba un poco angustiado, su mano emitía una débil energía negra, rodeando las cuentas de vidrio, protegiendo el alma de la bruja. La única manera de hacer esto es encontrar una manera de ver si puedes conseguir una bola de cristal, bueno, cualquier cosa hecha de cristal debería estar bien, al menos no debería ser un problema mantenerla por un tiempo. Y, temprano a la mañana siguiente, Andy llegó a la cubierta y descubrió que algo andaba mal. Más de 20 piratas se apiñaron en la cubierta, empuñando mosquetes y machetes, gritando con entusiasmo. Andy olió el olor a pólvora y aceite en el aire, no tenía ninguna duda de que los aproximadamente 20 piratas restantes estaban limpiando los cañones en la cabina y llenándolos con proyectiles. Frente a la diosa de la desesperación hay un barco pirata con velas negras. En el mar entre la diosa de la desesperación y el velero, hay muchos barriles de ron flotando. Parece que el barco pirata de enfrente quiere deshacerse de la diosa de la desesperación y está tratando de reducir su carga. Incluso los piratas toman como su destino. El ron fue arrojado. Buck se frotó las manos y se paró al costado del bote, sosteniendo una gran red en la mano, rescatando ron del mar. Ja ja ja, un montón de idiotas y no son artilleros. ¿Qué haces tan emocionado en este momento? Los tengo todos de la OCI. La cara negra de Buck estaba tan emocionada que reflejaba rojo y levantó vigorosamente el barril, pero como atrapó demasiadas redes, fue un poco laborioso. Oye, Andy, ¿qué estás mirando? Ven y ayuda. Buck vio a Andy, que estaba mirando la diversión, y gritó. Ven y ayúdame, puedo darte un balde. Lo juro. Cuando Andy escuchó las palabras, se acercó y lo ayudó a atrapar la red de pescar, usando toda su fuerza. Gran hombre, ¿no tienes miedo de que el capitán se enoje? Obviamente, ahora no es el momento de beber. No te preocupes, mataré a algunas personas más pronto. El capitán ve lo valiente que soy y no me robará el ron. Dijo Buck enojado. No sabía lo que haría el capitán, pero no podía soportar tanto ron deslizándose frente a él. Con la ayuda de Andy, Buck sacó el ron a la cubierta y había cinco barriles de ron en total, lo que hizo que Buck sonriera. Gran hombre, ¿cuál es la situación ahora? Andy empujó un poco a Buck y preguntó en voz baja. Andler estaba organizando a los marineros en la cubierta, Roger estaba dirigiendo el timón, Zats no apareció, o pensó que no necesitaba tomar acción en una escena tan pequeña. Esta mañana, entramos oficialmente en el área marítima de Endless Sea, y nos estábamos poniendo al día con una niebla marina. No fue hasta que la niebla marina se disipó que Eagle ella encontró un barco pirata más adelante. Buck sonrió y mostró los dientes, sus dientes se habían vuelto un poco afilados, lo que demostraba que había comenzado a emocionarse. ¿Cuál es el origen de ese barco pirata? Andy miró el barco pirata no muy lejos. Después de un tiempo, la distancia entre los dos se hizo más cercana. Creo que la diosa de la desesperación no tardará mucho en alcanzarlo. No recuerdo que hubiera un barco pirata en el mar de la tormenta con una bandera de calavera y cruz. Puede ser de otra área marítima. Después de todo, el mar eterno está en el área central del mar, y el barco pirata aquí no es necesariamente del mar de la tormenta. Andy asintió, indicando que entendía que el bergantín parecía de un tamaño normal, que aún era un poco peor que la diosa de la desesperación. Después de todo, la diosa de la desesperación ya era comparable a un velero ordinario de tres mástiles. Su bandera de calavera se bajó a la mitad del mástil, y la calavera bordada estaba rodeada por una lanza de color rojo sangre, que debería ser su símbolo único. Se oyó el icónico traqueteo, se abrió la puerta de la habitación del capitán y Zach salió suavemente www.grinovel.com con medio racimo de uvas en la mano. Señor capitán, estamos a punto de alcanzarlo, pero ya han bajado la bandera pirata, al ver aparecer a Zach, Roger gritó. Zach subió la escalera de madera lentamente, tomó el control del timón de Roger, escupió un bocado de semillas de uva y se rió a carcajadas. La diosa de la desesperación nunca abandonará a su presa, es inútil entregar la bandera, caballeros, levanten la bandera roja como la sangre. Los piratas generalmente tienen tres banderas, la calavera negra y las banderas cruzadas simbolizan la identidad, las banderas blancas con la calavera y la cruz expresan su disposición a aceptar la rendición, y las banderas rojas con la calavera y la cruz, que representan la falta de piedad. Si te persigue un barco pirata con una bandera blanca, puedes bajar la bandera si te rindes y levantar las banderas negra y blanca si no te rindes. Pero si te persigue un barco pirata con una calavera roja y una bandera cruzada, serás lo suficientemente rápido para escapar o serás enterrado en el mar. Las velas y algunas de las partes del casco de la diosa de la desesperación están hechas por alquimistas, y tienen el poder del viento, razón por la cual el barco pirata frente a ellos arrojó el cargamento de recursos y el ron y aún así no pudo deshacerse de ellos. Eso. Los piratas colgaron con entusiasmo la bandera roja, y la diosa de la desesperación en la bandera se movió contra el viento y se convirtió en el amuleto de búsqueda de vida del barco pirata en el frente. La distancia entre los dos barcos se hacía cada vez más cercana, el único ojo de Zaj mostraba emoción, y levantó la cimitarra a la altura de su cintura. Las velas crujieron con la brisa marina y la diosa de la desesperación alcanzó al barco pirata. Los piratas en cubierta ya podían ver las gotas de sudor en la frente de los marineros del otro lado, un lado estaba emocionado y el otro desesperado. El tiempo pareció detenerse por un momento. Dos voces sonaron casi al mismo tiempo, una era el capitán Zaj y la otra era del barco. Fuego. Fuego. Fuego, pólvora, el olor acre se extendió por el mar al instante, y los proyectiles calientes bombardearon los barcos locales con precisión. Al mismo tiempo, los marineros en cubierta dispararon sus mosquetes para iniciar la batalla. El aserrín explotó y la sangre voló. Hubo luto, y de vez en cuando alguien se lastimaba y caía al agua. La diosa de la desesperación también resultó herida y la artillería le abrió varios agujeros enormes, y la cubierta y los costados del barco sufrieron daños en diversos grados. Sin embargo, en comparación, el barco pirata fue más trágico, después de todo, la diosa de la desesperación tenía más de diez cañones. Fue sólo un bombardeo, y estaba magullado por todas partes. Un proyectil de artillería de doble cadena bombardeó con precisión el mástil del barco enemigo, y el mástil roto cayó sobre la diosa de la desesperación, formando una especie de vínculo entre los dos barcos. Bonita. Zach no pudo evitar suspirar con admiración, después de que terminara el saqueo, Zach recompensaría al dueño de la bala de cañón. Caballeros, es hora de un espectáculo gratis. Tan pronto como la voz de Zach cayó, los piratas que habían aguantado durante mucho tiempo aullaron y arrojaron las cuerdas que tenían en las manos, estas cuerdas tenían ganchos en un extremo y se colocarían en los cables y mástiles de los barcos enemigos para ayudarlos en el batalla. Con la ayuda del poder de las cuerdas, los piratas se abalanzaron sobre el barco enemigo con la agilidad de los monos y comenzaron el enfrentamiento entre los machetes. Mosquete, artillería, machete, las voces eran ruidosas juntas, creando una canción de batalla de sangre y fuego. Andy escapó de la primera ronda de bombardeo de artillería, y su estado de ánimo era un poco complicado. Vio con sus propios ojos a un pirata no muy lejos siendo golpeado por una bala de cañón negro y llevado a las profundidades del mar. Si Andy recuerda correctamente, también se encontró con sus propios ojos anoche tomó un trago. Esta es la batalla, este es el precio de ser pirata. Andy tomó aliento, sacó el mosquete que Ana le dio y su mirada se volvió firme. Estallido. Una bala de plomo salió volando rápidamente impulsada por la pólvora, y un marinero en el lado opuesto cayó a la cubierta con un grito. Sentirse bien. Andy guardó el mosquete y bajó por un cable hasta el bote opuesto. Los miembros de la tripulación se resistían desesperadamente. Todos eran piratas, y todos eran personas que habían visto sangre. En este momento, no hubo piedad. La sangre se derramó por toda la cubierta. Estaban los suyos y los piratas en la diosa de la desesperación. Había más de 30 marineros en este barco pirata, como el mástil estaba roto, el enemigo ya había matado en la cubierta, por lo que los artilleros en la cabina también tomaron sus marchetes y corrieron hacia arriba. El tiempo de recarga es demasiado largo, y la artillería debe enfriarse. Este tiempo es lo suficientemente largo para que el enemigo llegue a la cubierta y los mate a todos. Los gritos, la colisión de cuchillos y cuchillos, seguían llegando a los oídos de Andy. Oye, maldita sea. Andy, cuida tu lado. Cuando llegó la voz de Roger, Andy reaccionó de inmediato, esquivando a un lado, esquivando el ataque de un marinero alto. El marinero sostenía un machete, tenía la cara llena de sangre y miraba a Andy con odio. Pequeño diablo, muere. ¿Parezco un matón? Andy se quedó un poco boquiabierto, sacó su machete y se encontró con el marinero sin decir palabra. Esta es la primera batalla de recogida de Lor Andy. Asegúrate de hacerlo bien. Din din din. El sonido de la colisión de las cimitarras sonó, y los ojos del marinero mostraron sorpresa. Podía ver de un vistazo que este delgado hombre oriental era un pequeño mocoso. ¿No esperaba tener tan buen manejo de la espada? Oye, estúpido. Viejo. Andy sonrió, no le importaba arruinar el impulso del oponente. Su habilidad con la espada no es mala, y con el entrenamiento de Roger, todavía es fácil tratar con un marinero. Pequeño diablo, me molestaste. El marinero maldijo y dio un paso adelante. Din din din. Oye, vamos, bebé. Din din din. Ja, ¿no comiste? Din din din. No puedo golpear, ey, no puedo golpear. Din din din. El marinero se detuvo, su pecho subía y bajaba violentamente, iba a enojarse con esta pequeña cosa. La batalla básicamente había terminado, los compañeros de los marineros fueron aniquilados, su capitán fue sometido por Roger, vigilado por varios piratas, esperando el juicio de Tach, y los piratas heridos vendados mientras observaban a los dos de Andy. Fue bastante interesante ver a Andy jugar con los marineros. Solo unas pocas personas como Roger y Buck saben que www.ginovel.com Andy no le está jugando una mala pasada, pero no está dispuesto a matar gente, por lo que está más a la defensiva. En cuanto a las palabras aparentemente sarcásticas de Andy, fueron aprendidas de Roger. Estas palabras fueron dichas por Roger cuando estaba entrenando a Andy, y fueron tomadas como estaban. El marinero descubrió rápidamente la situación en el campo, y sus ojos mostraron una luz feroz, incluso si muriera, todavía llevaría a este niño abominable en el camino juntos. Andy también notó el cambio en el marinero frente a él. Estaba un poco nervioso. No quería matar. Después de todo, estrictamente hablando, este no es su enemigo, Andy no quería provocar tal batalla. Sin embargo, Andy tampoco quería que lo mataran. Entonces, terminémoslo. La expresión de Andy se congeló, y el machete en su mano cambió de dirección, guiando el poderoso golpe del marinero hacia un lado, y con un hermoso reflejo, la hoja afilada se deslizó a través de la garganta del marinero. ¡Ay, que el dios del océano te bendiga! Andy suspiró y vio a varios piratas arrojar su cuerpo al mar. Oye, el manejo de la espada de Andy es bastante bueno contigo. Ese movimiento de ahora se parece mucho a ti. Andler sacó una toalla y se limpió las manos ensangrentadas, diciéndole a Roger. HMPH, trata de forzarlo, pero se está arriesgando demasiado. Obviamente, no es bueno provocar al oponente. Roger dijo a la ligera, y luego se rió. Aprendí de ti, Big Beard. Andy se acercó y dijo insatisfecho. Estoy aquí para motivarte, ¿quieres motivar a tu enemigo para que te mate más rápido? Roger le dio unas palmaditas en la cabeza a Andy, y no había culpa en sus ojos, sino agradecimiento. Quien hizo el movimiento asesino de Andy justo ahora, incluso ella se sintió un poco sorprendida. Señores, limpien el botín y regresen al barco. La batalla en la cubierta había terminado y los cadáveres de los piratas fueron arrojados al mar, incluidos los piratas de la diosa de la desesperación. Bajo el liderazgo de Thatch, todos se quitaron los sombreros de pirata y lloraron en silencio durante dos minutos. Dos minutos después, la naturaleza codiciosa de los piratas quedó completamente expuesta. Una enorme tabla de madera se extendía desde la diosa de la desesperación, y un extremo se colocaba sobre el barco pirata que acababa de ser bautizado por fuego de artillería. Habitación del capitán, camarote, trastero. Los piratas no se perdieron ni un solo lugar donde pudieran estar escondidas las joyas. Andy también entró en la habitación del capitán de este barco. El vestido aquí todavía es de buen gusto, pero es un poco peor que en la habitación del capitán de Thatch. Roger instruyó a algunos piratas para que trajeran las joyas y las bebidas caras, se dio la vuelta en la mesa del capitán durante mucho tiempo y luego maldijo con una mala expresión en su rostro. Esta maldita cosa vieja está realmente arruinada. Andy miró en secreto y descubrió que Roger había volteado la carta náutica en un desastre, parecía que debería estar buscando el mapa del tesoro del capitán, pero obviamente no lo encontró, Andy se dio la vuelta, aprovechó la falta de atención de Roger, agarró algo de los accesorios en la habitación del capitán y salió. Los piratas parecen tener una buena cosecha, se han enviado cajas de joyas a la desesperación, se han arrojado al marrón y algunas otras cosas como frutas para aligerar su carga mientras escapan, pero a los piratas no les importa eso. Ahora solo les interesan las joyas doradas y brillantes. Todos los piratas regresaron a la diosa de la desesperación, cortaron los cables que unían los dos barcos con las hachas de abordaje, recuperaron los tablones, izaron las velas, ajustaron la dirección y se prepararon para un nuevo viaje. En cuanto al barco pirata, ¿a quién le importa si se hundió en el abismo del mar o flotó sobre las olas hacia qué isla desierta? El pobre capitán pirata del barco enemigo era un hombre blanco bastante robusto, pero parecía un poco viejo, como un viejecito de unos 50 años, y su barba dorada había comenzado a mezclarse con un poco de blanco. Ahora estaba en muy mal estado, sus muslos aún sangraban y sus manos estaban atadas con cables. Roger lo empujó y lo llevó a Thatch. Todavía era un poco terco, no suplicaba clemencia y no gritaba. Debe ser un viejo pirata. Thatch sacó su machete, puso la hoja en el hombro del viejo y lo presionó con fuerza, la sangre brotó instantáneamente de su hombro, manchando de rojo la ropa de saco. Los dos estuvieron en un punto muerto por un tiempo, la hoja se había hundido completamente en el hombro del viejo pirata y la sangre goteaba por su brazo. El viejo pirata miró a Thatch sin decirle una palabra. El ceño del viejo pirata estaba fruncido, se resistía a no tener este brazo, pero también a mantener la dignidad de su capitán. Muy bien, muy bien. Thatch suspiró con admiración y retiró su machete, los hombros del pirata ya estaban desgarrados y podía ver los huesos. Su columna vertebral se ha ganado mi respeto, señor, y puedo dejarlo morir con dignidad. Gracias. El viejo pirata abrió la boca, su voz era un poco ronca y también se estremeció por el dolor. Dime tu nombre, tienes esta calificación. Thatch dijo a la ligera, si el viejo pirata se arrodillara en este momento, entonces le cortaría la cabeza sin dudarlo después de obtener lo que quería, y ahora, le gustaría saber el nombre de este tipo. Ethanolt. El viejo pirata miró a los muchos piratas en la cubierta y dijo, el capitán del Zean Spear. Oh, es un honor, señor, he oído hablar de su nombre. Thatch levantó las cejas. La lanza del mar es un conocido barco pirata en el mar de Lina y Cracifish en el mar de Ventormenta. El capitán Ethan estaba un poco incómodo con el tono de Zack, pensó que Zack se estaba burlando de él. Miró la bandera pirata roja como la sangre que ondeaba en el mástil y sonrió. Diosa de la desesperación, Capitán Thatch, hijo de la desesperación, también escuché su nombre, la diosa de la desesperación puede competir con el dragón negro de Pixar, el carnicero del mar. Abanico. Después de una pausa, Ethan suspiró. No está mal que pierda. La cara de Thatch estaba un poco mal. Tuvo una batalla con Pixar en el pasado, y la diosa de la desesperación casi se hunde en el fondo del mar. Aunque el dragón negro del oponente no se aprovechó, perdió. Fue esa derrota la que le hizo perder la oportunidad de competir por el rey pirata del mar tormentoso. Señor, es hora de hablar de negocios, ya sabe lo que quiero. El único ojo de Zack miró a Ethan, frío y agudo. ¿El tesoro de Ocean es Pehar? Lo siento, pero quiero que esta riqueza sea enterrada en el mar para siempre conmigo. Ethan miró directamente a Zack y dijo lentamente. Zack lo miró fijamente durante mucho tiempo y asintió. Roger, envíalo en su camino. Oye, dame un vaso de ron. Ethan se sacudió la mano de Roger y soltó un grito. Por supuesto, tu deseo se cumplirá. Zack hizo un gesto con la mano y el pirata de abajo trajo un gran vaso de ron. Ethan bebió el ron del vaso y sirvió un par de veces. Cuando eligió ser pirata hace décadas, ya sabía que algún día encontraría este destino. También lo disfrutó durante décadas, gastó monedas de oro que la gente común no puede ganar en toda su vida y tuvo relaciones sexuales con cientos de mujeres. Esta vida vale la pena. Ethan caminó hacia el costado del barco y dejó que los piratas le ataran los pies y las manos con fuerza. Miró hacia atrás y se sumergió en el océano. Sus hombros y muslos todavía están sangrando, lo que atraerá a los tiburones u otros peces, y sus manos y pies están atados, lo que ya es una situación mortal. Esta es una forma decente de morir, al menos es mucho mejor que romperse los tendones de las manos y los pies, desnudarse y atarlo al mástil para que se seque al sol. El mapa del tesoro de Ocean Spear fue destruido por Ethan en el momento en que los piratas de la diosa de la desesperación abordaron el barco, por lo que Roger y los demás no lo encontraron, razón por la cual dejó vivo al capitán www.grinovel.com como para los otros piratas, no saben dónde está el tesoro. Cuando se dirige al tesoro, sólo el capitán puede conducir el barco y mirar el mapa, esta es la regla. Está bien, caballeros. Zatch aplaudió, haciendo que los piratas centraran su atención, ahora, vamos a la fiesta. De acuerdo con las reglas, parte de la riqueza de este robo se distribuyó a todos, parte al capitán, y la otra parte se guardó y escondió en el tesoro. El momento del carnaval es el momento de compartir el botín. Era obvio que Ocean Spear acababa de botar, pero por alguna razón ingresó al Endless Sea. Tal vez vino aquí persiguiendo a su presa y luego se perdió en la niebla marina. Zatch sacó dos piezas de porcelana oriental de la caja y las colocó en la habitación del capitán, esas cosas eran simplemente obras de arte de Dios, tan resbaladizas como el cuerpo de una mujer. Debido a que los piratas derrocharían la cantidad de monedas de oro que tenían, el capitán les dio a cada uno cinco monedas de oro y docenas de monedas de plata, además de las monedas de oro anteriores, suficientes para gastar la próxima vez que atracaron. El viejo marinero muter fue recompensado fue recompensado con una gema adicional por disparar el cañón de cadena doble. En cuanto a algunos artículos hechos de oro y plata, los piratas todavía los usaban en la cubierta y otras joyas fueron entregadas a Vivaboo, quien las encerró en la sala del tesoro debajo de la cabina. Pobre Buck, el capitán Zach usó el ron que rescató para recompensar a todos los piratas y al menos, tendrían un carnaval en la cubierta esta noche. Andy arrojó la moneda de oro en el bolso y escuchó el tintineo en el interior y sintió una sensación de satisfacción en su corazón. Desde que Ana lo adoptó, no ha tenido tanto dinero, que es suficiente para comprar algunas cosas que le gustan cuando baja a tierra. ¡Gracias!